Bombas, bombas con combas y combos en trombas, rondas y rondas con más que los verbos, cuervos y cerdos, cuestionan mi forma, te entiendo, debería tener que ser vos. Mi don, mi dio, mi don, niño, mi son, pidió, mi cariño, mi sol, mi son, niño, y siguió, y mi Dios me vio, y se inhibió. Él escribió un solvicio, el día que esta canción nació, me concibió y condicionó tu condición con mi razón, ¿no? Precio, mi flor no tiene precio, pa' todo lo demás, necesito Mastercard, recio mi moto... Bienvenidos, bienvenidos, esto es un nuevo programa de Nirvana Verbal, el programa de Hip Hop más millonario de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. El programa de Hip Hop que más nada entre billetes, que se ha hecho en todo el territorio terrestre. En todo el territorio terrestre. En todo el territorio de la tierra. Ling Ling, Swag, Millones y Lelix. Sí, sí, yo cobro en Swap chinos. El programa Hip Hop hecho con Lelix. Yo cobro en Swap chinos, es espectacular. Mi nombre es Fáculos, hoy tenemos un programa muy, muy, muy cargado. Muy cargado. Muy cargado. Se iría rebalsando. Pero todo tiene un motivo, porque yo cumplo la semana que viene, 40 años, pero vos hoy tenés un día importantísimo, Flor, que cumplís 30 años. Quiebre en mi vida. Flor Vía, feliz cumpleaños y gracias por estar este día en Nirvana Verbal. Sabés que si me hubieses dicho, hoy no voy, como buen sagitariano te hubiese dicho, no hay drama. Esto es lo que pasa, piensan que somos ñoquis, pero no, realmente, yo quería venir a festejar mi cumpleaños. No voy a estar así bajando línea todo el día, no sabés lo que va a ser esto, ta, ta. Sino, efectivamente, me encanta mi venida Nirvana, así que obvio, me encanta. Bueno, y hoy tenemos un cumplanito fuerte para Flor Viva. Pero aparte, hoy lo estaba pensando y tenemos fiesta, porque DJ. No tenemos todo. Tenemos velas, vamos a decir. Velas. Tenemos música. Sasa tenemos, Sasa. Tenemos Sasa. Sasa fuerte. Exacto. Tenemos realmente todo y muchos invitados, es literalmente mi fiestita de cumpleaños del viernes. No, además es increíble porque se han acumulado en un mismo día un montón de personas con las que, en mi caso al menos, quería charlar hace mucho tiempo. Una de las primeras personas que nos va a, que va a pasar en un ratito con nosotros, mientras escuchamos unas canciones, es Mau, la Mónica o Maula, como lo conocen, o como diría el doctor, el Maradona del THC. El Maradona del THC es fantástico. Me parece que es, y creo que le queda chico, creo que le queda chico. Es realmente una persona que se ha hecho muy visible en estos últimos tiempos a través de, sobre todo, algunas personas que nosotros admiramos un montón dentro de la escena de hip hop. Como Duki, como Isi, como el doctor, que han compartido su trabajo, como Eladio Carrión, ni más ni menos, por poner algunos ejemplos. Es internacional nuestro amigo Maula. Se dedica, básicamente, a algo que esperemos, ojalá, que en el país que se viene, siga teniendo cada vez mayor visibilidad y mayor... Desarrollo. Desarrollo y mayor legalidad. Totalmente. De todo tipo, todo lo que necesita. Libertad, ¿no? Vamos, viva la libertad, carajo. ¿No? ¿O no? Ah, no era. Exactamente, es cultivador, pero a la vez es un emprendedor. En un rato nos va a contar un poco más sobre su historia. Es bastante interesante. Cada vez que aparece una figura de estas características en esta escena, para mí es importantísimo conocerlos y hablar con ellos, conocer de su vida. Porque, inevitablemente, me lleva al momento en donde yo empezaba a escuchar hip hop, y lo veía Snoop, y lo veía a Nas, y lo veía a Tupac, y a Biggie, y a Fifty, y a Kanye, y a Jay-Z. Todos tenían al lado, siempre, al cultivador, a Mido. Su gurú del THC. Su gurú del tal cual. Su gurú del THC. Aparte, ¿cómo nos troleó Snoop esta semana? Es como el momento para que venga más. Está obvio que no podía dejar de fumar Snoop 2. Oye, aparte, yo ve la remorfe, y dije, no, acá está pasando algo más, vamos a investigar, no, troleada, fuiste troleada por Snoopy Dog Dog. Así que, bueno, además viene Pato Smink, DJ, un verdadero intelectual de la pista de baile, en un rato vamos a hablar con él. Fue bailando sus temas hace poquito. ¿En serio? Sus temas, no, en realidad, los shingles. Ah, en gelatina. Espectacular, espectacular. Le mandamos un charaba a la gente de Gelatina, y también a la gente del Club C. Y, por si fuera poco, también viene Dieguito Arquero. Claro, tranqui, invitado internacional encima, es todo fantástico. Tenemos muchos invitados internacionales. Tremendo. Y tenemos otro invitado internacional, que es nuestro compañero, el número Messi, que es Manu Basile, hermano. ¿Cómo andás? Facu, Flor, bien. Estás agotado, te conozco. Estoy agotado, estoy completamente. Ya cuando te duelen las piernas, estás en el Basile que necesita descansar. Sí, 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 totalmente en esa. Pero estoy contento también, está por el cumple de Floro Viva. Vamos. Y después también estoy medio en modo, por la situación actual del país. Estamos fingiendo demencia acá. Y todo lo que pasó. No, bueno. Yo estoy en modo, no me importa nada. Sí, yo estuve en la misma, o sea, estuve en huracanes. Totalmente. Pasé por todas las etapas del duelo, ahora ya estoy en la post que es fingir demencia. Totalmente. Es mi cumpleaños, se van todos a cagar. Bueno, podemos quedarnos, en vez de huracanes, en el huracán de Easy que viene en poco tiempo. Me gusta. Aparte, cobro un millón de pesos. Claro, boludo. Chile. 200.000, vos sos colombiano. Ah, 800.000, 800.000. Claro, no sé si sube el poni, ya se está subiendo el poni. ¿Sos conductora? Claro, yo estoy en un palo. Yo soy operador del video, o sea que cobro en total. ¡Uh! ¡Ah, boludo! Dos millones de pesos. No, nos recabió, Pacu. Nos recabió. Re pegado. Pero bueno, nada, en esa. Estamos en modo de las dance y contento de estar acá porque hoy tenemos charlas muy interesantes que tengo muchas ganas de tener, así que contentos, como siempre. Así que lo que les propongo a todos los que nos están siguiendo, sea a través del stream de Nacional Rock, sea a través de la radio, por donde sea, en cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando, de la Argentina. Gracias, Lorena, por el feliz cumple. Esa, Lore Alvarracín, le mandamos un gran shout-out. Y lo que quiero es, también está Buda, que nos vino a visitar. ¿Está bien, boludo? Esto estoy... No puede ser, nada más esto. Está el joven Buda. Mau, quiero decirte que el joven Buda que está afuera te admiro un montón. No sé si te lo dijo, pero... Tienen que charlar ahí. Vino también porque te quería conocer a vos. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música, si les parece. Obvio. No olvides saludar a Dali, que siempre nos hace una operación de sonido y la rompe absolutamente toda. Operadora de primera categoría. Las primeras horas que hemos tenido en casi todos los Nirvana Verbal, como mínimo de mitad de año hacia adelante. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a invitarlo a nuestro amigo Maula, que conozca la terraza de la radio. Y después vamos a venir con él a iniciar este programa con la primera entrevista, que va a ser él, por supuesto. Después viene Pato Smink, después de Higuito Arquero. Quizás tenemos una sorpresa más. Tenemos tres horas de programa y nos queda, si al final, cantarte el feliz cumpleaños. Muy bien, me gusta. Ok, deberías haber elegido toda la música vos hoy, Florencia, no me di cuenta. Bueno, te puedo pasar un par. No, no, podés elegir la música a la última hora, ¿o no? Me gusta. Toda la última hora es Bye Flor Viva. Estoy. Escuchamos entonces ahora una canción de Willy Deville de acapella, es Me Ignoras. Me Ignoras, esta es la historia de mi vida, literalmente. Momento sad en el stream. Así que me voy a intentar recibir un abrazo confortable de Willy Deville y de sus barras. Willy Deville, ahí está, perfecto. Y de acapella, escuchamos un poco de música. Arrancamos con este Nirvana Verbal y seguimos en un segundo con muchas entrevistas hasta la cero en el programa Hip Hop de la Radio Pública. Mami, yo no pierdo la fe, sigo aquí, esperando que voltee a verme a mí. Yo al menos sé que la vida es así, lo importante es que de lo malo aprendí. Que la que me quiere no la quiero, y la que yo quiero me ignora, seguro es porque no hay dinero, la contesa dura. Y voy. Que la que me quiere no la quiero, y la que yo quiero me ignora, seguro es porque no hay dinero, la contesa dura. Pero yo soy un tipo cero, va a estar con la toda mi hora, seguro que este año me pego, va a ver quién va a llorar ahora. Yo soy raperos de los que zumban hasta la tumba, no te confundas, pendiente de un público, sale a rumba y te hace conexión y busca la funda. Me gusta el rap y las barras crudas, pero también una sabrosura, agarrar una morena por la cintura y bailar toda la noche, suda que suda. Yo soy raperos de los que zumban hasta la tumba, no te confundan hasta la tumba, no te confundan hasta la tumba, no te confundan hasta la tumba. No te confundan hasta la tumba, no te confundan hasta la tumba. No te confundan hasta la tumba, no te confundan hasta la tumba. ¡Suscríbete! 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 para la cultura. Me dio con invitarte a un ningún que no te sabe. Hable, hable. Me dio con invitarte a un ningún que no te sabe. Hable, hable. Habla. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm told baby. I love the love. I love the baby. Yeah, yeah, yeah. Hey, voy más drogado que Lil Peep. Esos quebrados están hablando shit. Saben que no cambio. En la calle soy un sabio. Mis temas suenan en la radio. Tengo puta con merca y el cabio. Con mi pica en sus labios. Hago que se separen. Ellos no somos iguales. Ya llego a rompe hogares. Yo hago que se separen. Ella sí quiere ser mi pares. No me quiere compares. Es mi pares. Yeah. Tengo puta. Tengo unas pares. Los giles que no se regalen. Los giles que no se regalen. Quieren que yo la dispare. No juzguen que yo la dispare. Júlio. No juzguen que yo la dispare. All right. Tengo a mi pares. Tengo a mi ponsionado. Estoy patrocinado. Su rapero se siente ensarpado. Su rapero se siente violado. Tengo a mi atentado. Tú eres mi venida de pelado. Estoy de loco, ando de gira No te miento, me cogí como soy FIBA Un culo hermoso que Diosito la bendiga Te mando aborto que tenías Argentina Getamina y jarabe de tos Una nota loca con el chuchibos Mi diamante está brillando resarpado Ya no me dejan entrar a los estados Con el doctor tenemos los farmacos Estamos en el blog, siempre ando con mi loco Como el chuchibos estamos, globo, va y pa' bajo El atajo, tu bustita me dio el tajo Recompré las pastillitas de embarazo No me rompas los huevos con el retraso Te va a caer el lazo como el de moro Con este polvo, Pablito y el doctor, gang En Argentina yo inventé el drill En Cacajón no fui el primero en hacer drill Vengo sufriendo de chico, vengo de miseria y delito Vengo sufriendo, vengo caminando Hace mucho que todo era mi destino Diga soy un thriller, Michael Sachs un thriller El sponsor del dealer Y es ni Macri ni Kinner Un barrio de delincuentes, también de asesinos Vengo de los pino, vengo de San Francisco Ahora la chota me crece como el obelico Voy a agarcharme al mundo, voy a agarcharme al mundo Voy a agarcharme al mundito Me crecí con la chota como el obelico Ahora me pueden ver, ahora me voy en HD Ahora yo voy otra vez En Argentina yo inventé el drill En Cacajón no fui el primero en hacer drill No me comparen con cualquier kill No se pueden comparar Esos kills y rap es muy mal Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Quieres sentirme un piche Eh, voy más drogado que Lil Peep Esos quebrados están hablando shit Mmm, sabes que no cambio En la calle soy un sabio Mis temas suenan en la radio Tengo puta con mercada y el cabio Siempre hice todo como quise Sin pisar cabezas Amor y negocio Cuentas claras Arribas de la mesa En mi grupo solo hay amigos Y eso no me pesa Si somos del mismo equipo No hay rangos entre las piezas Esto es rap, men No tengo plan B Trabajo pa' rapear Y rapeo pa' mi sangre Silenciarme no es una opción Deja que te lo cante Y no me prejuzgués Que compongo de puta madre Pocos dan una mano Muchos hablan en vano Y cuando te ven arriba Vuelven por una colabo Tu concepto de pegado Es el equivocado Y cuando llenas una sala Siempre es por tus invitados Me geí de lo tibio Esto es frío o calor Pinto descargo guacho ¿Quién es tu compositor? Acá lo que escuchás Sale desde mi corazón Sofía escribe rimas So Willas pasa valor Un par de vueltas Y corona A veces me demoro Si las letras tardan Es porque no me las robo Soy el miedo de muchos Cumpliendo el sueño de otros Esto es rap desde Argentina Pa' y se va a expandir al globo No ven llegar Sientan la presión Si no puedo entrar Bateo el portón Siempre opinión Es la solución Si me cierran las puertas Le saltamos el paredón ¿Qué? No ven llegar Sientan la presión Si no puedo entrar Bateo el portón Siempre opinión Es la solución Si me cierran las puertas Le saltamos el paredón ¿O qué? Estuve en uno Un par de fechas Aún tengo problemas Hasta donde llegas tú Sé que un futuro me espera No desesperes palo Tomo el aire y se exaspera No quieres que pierda tiempo Ahora valora lo de afuera Yo también vengo de patear Con suela de cartón Pero con el alma despierta Y alto corazón Fue un duro despertar Saber que no tenía razón Cuando pensé que iba a ser fácil Soñarlo estaba mejor ¿O qué? Ruchis de traje que rajé Y hoy me hacen homenaje Nunca me tuvieron fe Hasta hoy que se los traje Manejé mi proyecto Y siempre destino mensajes Sosteniendo mis raíces No van a hacer que le baje No me cabe tu choluleo Y la competición Y andar peleando por un puesto Mi bandera es la pasión No van a recordar Si no lo hacemos con presión Escuchas canciones que se imponen No imponen esto Escucha voz No ven llegar Sientan la presión Si no puedo entrar Pateo el portón Siempre opinión Es la solución Si me cierran las puertas Le saltamos el paredón ¿O qué? No ven llegar Sientan la presión Si no puedo entrar Pateo el portón Siempre opinión Es la solución Si me cierran las puertas Le saltamos el paredón ¿O qué? Porque la angustia Te invade En esos lugares Donde se te presentifica El vacío ¿No? Para, anda Espacio, David La angustia Me invade Y es una mezcla Como de Sentimiento De vacío Siento que convoco a mi fantasma Casi viene mi ex Pero no encontró su alma Calma Real que no está tanto Curada de espanto Es como en The Walking Dead Yo muero el meledalto Creo que estoy viva de casualidad Tanto que me pierdo No puedo encontrar Hay cosas que no entiendo De esta suciedad Tú en lo que siempre Gritan de paz Voces muy crueles Creen que se lucen Tando al acecho La panza cruje Lo expliqué mil veces Tengo que querer que la dibuje En un tiro salto, hermano No hace falta que me empujes Decime cuántos somos Que ya rompimos todo Decime cuántos somos Que nos dimos solos En tu propio Brexit Modo ruso sin lexi No encontraste bestia En la soledad Jugarla de imbécil Solo te hace dócil Para algún inútil Que te usas y sepa Vida solitaria Pero extraordinaria Ese es el poder Del kamehameha Gente visionaria Lo que pero sabía La vio muy siniestra Y se borró de acá No te tomes nunca Muy en serio Yo tampoco Resolví el misterio No encontré Ningún santo remedio No, no Continuamos en Nirvana Verbal El programa de hip hop De la radio pública Y como venía diciendo Hoy tenemos muchas notas También podemos afirmar Que además va a estar La Cruz Rod con nosotros Porque también está afuera Además de Patu Smink Además de Quien tenemos ahora Me parece espectacular La manera de definirlo Del doctor Que es el Maradona Del cannabis El Maradona Del THC O como sea Que ustedes quieran decirle Estamos con Mau La Mónica Es una nota que tenía Muchas muchas ganas de hacer Le agradezco a Juan Quien fue productor De Bali De Viaja a la Isla Que es quien me hizo La conecta Que permitió Que yo le pudiese Escribir a Mau Así que bienvenido A Nirvana Verbal Hermano De verdad Un honor ¿Cómo estás? Bueno chicos Primero que muchas gracias Es un montón Lo del Diego Pero el doctor El doctor tiene Yo que sé Son cosas creo que De su propio estilo Así que bienvenido Después bueno Agradecerle a Juancito Que para mí Una de las personas Capaz que dentro De lo que es Los medios de comunicación Y sociales En internet De las mejores personas Y un excelente profesional Terrible Las dos cosas Así que gracias Y después bueno Yo también tenía Muchas ganas De venir Porque se me había complicado La semana pasada Habíamos hablado Hasta con el chinito Venir juntos Así que Era una juntada Lo maté Lo maté Lo maté Pero nada Gracias La verdad que muy contento De estar acá Y también Como les digo Muchas ganas de compartir Y de estar acá con ustedes Bueno Mau Son tantas las preguntas Porque realmente Es la primera vez Que te veo Y te has convertido En una figura Para quienes seguimos Realmente la cultura Muy de cerca Muy importante En estos últimos meses Más que nada Has tomado mucha visibilidad Pero la verdad Quiero ir de cero Porque me imagino La mayor parte de personas Que puedan ver Esta charla después Que quizás no son Ni del mundo más hip hop Ni del mundo canábico No te conocen Entonces quiero saber Primero eso Cuántos años tenés Y hace cuánto Te dedicas a cultivar Eso como para arrancar Tengo 36 años Cumplo ahora El 24 de diciembre 37 Ahí en Nochebuena Tengo dos hijos Emma y Río Una nena de 14 años Que ahora cumple 15 en enero Y el chiquitito 5 Mirá Lo que pasa Que es como son etapas Porque te podría decir Que fumé Ponele con 14, 15 años Mis primeros porros Yo estaba en un colegio privado Mis viejos me anotaron En el Nacional de San Isidro Pasean en la escuela pública Años 2000 y 2001 Me tocó vivir Colegio público Cuando toda mi vida Familia política Y familia de escuela privada Y después del 2001 Que fue el conflicto Volví al colegio privado Para terminar el secundario Porque en el 2001 Había terminado las clases antes Ahí empezó más Mi relación con la hierba Y porque me empecé a juntar más ¿En contacto con lo público? Y bueno Ahí está No, en realidad Volviendo al privado Sí, sí Fue en esa transición Pero se dieron muchas cosas Que fue la separación De mis viejos Por un lado El empezar a juntarme Con gente más grande Que ranchábamos ahí Eso que es en cuanto Empecé a fumar Y a los 17, 18 años Ya tenía amigos Que cultivaban Empezamos a probar Nuestras primeras flores Que fue hace casi 20 años Y al principio Les traía genéticas A mis amigos Desde Wonderful Seeds Que era una página de Valencia Desde Chumajé Que al día de hoy Creo que sigue funcionando Y cultivábamos en la terraza De uno de los chicos Y después teníamos en ese momento Autoflorecientes Así en un balcón Todo Siempre muy elaborado Yo ponerle en ese balcón Me había mandado Espejar los vidrios de afuera Para que me rebote el sol Y ya sacaba autos Con 100, 120 gramos Que apaga hace 15 años ¿Me entendés? Pero Siempre el bajo perfil Por dos motivos Pero pará Vamos a eso Que acabas de describir Eso que hiciste Ponele Eso de De encontrar una manera De hacer más productor Algo que Sí, más funcional el lugar Más funcional Era algo que Leíste O flasheaste Y salió No, no, no En ese sentido Era como Había dos partes Que venían complementadas Una era La gente con la que yo Estaba estudiando Hacer cannabis Porque al principio Era un estudio Era leer Chusmear documentales Muchos fueron inglés Al principio Y yo estaba con un amigo Que estaba totalmente loco En ese momento Por la hierba Entonces medio que me acompañó Y a su vez Después era el hecho De cómo resolver sin frenar Que eso creo que es algo Que ya es más De mi personalidad De Yo qué sé Es como No quiero un no Y si bueno Me cierran la puerta Bueno vamos a volver Dentro de un tiempo Y le vamos a comprar la casa Y es esa Es esa metodología De ir para adelante Ir para adelante Y yo Ponerle no quería Ser autoflorecientes Porque ya habíamos aprendido A hacer clones Pero tenía un Un foco de luz En la calle Y era imposible Que una planta Me desflore Entonces había que ajustarse Hoy creo que Lo más lindo De lo que se vive hoy Es que Ya hay muchas más herramientas Y nos permite Y nos permite ese tipo De acceso a todo Si bien la Argentina Sigue teniendo un montón De limitaciones A diferencia del mundo Pero creo que Esa filosofía De siempre estar queriendo Resolver con lo que tenemos Es también lo que nos hace Especiales cuando salimos ¿No? Entonces creo que fue Todo por ahí Y siempre hubo una parte mía Que era como la de Bueno Hay muchas cosas Que ya están inventadas Pero hay otras Que las podemos mejorar Y en el equilibrio De esas cosas Es que funcionamos Y cuando empieza A tomar cada vez más No sé Hay un momento En donde Ese cultivador Empieza a crecer En tu vida Empieza a tomar más horas Empieza a convertirse Quizás en uno de tus Focos de atención Más grande Además de tu familia Cuando hace casi ya Ocho años Se mata A mi mejor amigo Ahí va Que era con el Bueno Con el tipo con el que En su momento Iba a la cancha de boca Que yo después Deje hace como Siete o ocho años Que le poné leído Tres o cuatro veces A la cancha Y soy un enfermo Pero decidí No pisar más Y yo en su momento Cuando mi amigo Una historia muy triste Él se suicida En la puerta De la casa De la ex novia Un tiro en el corazón No en la cabeza Viste Mucho más sentimental Si bien Todo fue una gran tragedia Yo en paralelo Él era con el que Cultivábamos en su terraza Con el que hacíamos Las pruebas Yo me choreaba Los tambores de aceite Del taller de mi viejo Y hacíamos macetones De doscientos litros Un montón de cosas Y en paralelo A cuando él se suicida Yo estaba montando Mi primera sala hidropónica Grande Y estaba menos De una semana Diez días De prender las luces Cuando pasa esto Nunca creo que en mi vida Me había tocado Sufrir de amor De ese corazón roto Hasta que pasó Esa locura Yo no lo sé Sinceramente Porque no lo sé Pero hay muchos De mis amigos Que creen Como que esa ausencia Está hoy Al día de hoy En el cultivo Y como que Yo siento que puedo Explicarle a todo el mundo Lo que hago No hay misterios No hay ciencia Pero hay una cuota Que yo siento Que tengo ahí adentro Que es como No sé Es como otro tipo De conexiones Es mi mate De madrugada Es mi charla De noche Yo vivía eso Con ese loco Y ahí creo que viene Un poco también Lo que sucede Con las plantas ¿No? Increíble Me imaginaba Que había algo Profundo Pero realmente Mucho más Hoy lo puedo hablar Estuve mucho tiempo Que uno habla Y esas cosas Y a mí a veces O sea No me cuesta Contarlo Porque lo recuerdo Todo el tiempo En el día a día Si a veces Es como cada vez Que uno va contando Y va viendo El lugar en el que está Y como fue evolucionando Todo Obviamente que siempre piensa Bueno Que sería este momento Si lo estaría viendo O eso ¿No? Perdón Por ahí La respuesta es que no Pero ¿Hay algún lugar Específico De tu vida De cultivador Hoy en donde Él siga presente? Me imagino que en todo Pero quiero decir Una genética Que conservás por él Un tipo de No creo que Que buscas O algo que No creo que Son No sé Para mí Hay cosas Que son más Exactas Y puntuales Y hay otras Que son más Como de filosofía ¿Viste? Y hay una persona Que capaz A vos te puede gustar Porque no se Hace bien algo O hay otros Que vos decís Bueno Este no lo hace bien Pero veo que no lo deja de intentar Veo que la búsqueda continúa Veo que esto Y hay otros Que se regocijan en eso Yo creo que Pepo En ese momento Lo único que quería Era plantar hierba No había otra cosa Que le importe más En la vida Y el loco sabía Que cuando había hierba Y estábamos todos juntos Había momentos lindos Y creo que también Es eso lo que uno Quiere transmitir Yo le digo siempre A los chicos Cuando vienen a hacer Capaz algún trabajo Puntual en la sala De que pensemos De que el día de mañana La hierba Va a estar en manos De gente Que seguramente Tenga dos situaciones O festejar Algo lindo Que le pasó Y comparte con amigos El caso de un cumpleaños El caso de un encuentro Como este Y tal vez Como en otras situaciones Que son capas Más personales A veces también de amistad Pero es la de Bueno Quiero salir de la mala Quiero Necesito estar bien Un rato Necesito desenchufarme Del problema Y conectarme Con otra situación Y creo que la marihuana En ese sentido No quiero entrar En el detalle De lo científico Hay algo que es más Un tema energético De sintonías Que hace que eso suceda Entonces Yo que sé Para mí Hoy que la gente Me ponga como Un artista de la hierba Como alguien Mucha gente Toma como referencia El hecho de que uno Muestre lo que hace Y ponga la cara Y yo creo Como te digo No hay por qué ocultarse Todo lo contrario Hay que plantarse Hay que mostrar Lo que estamos haciendo Hay que defenderlo De corazón Porque el que lo defiende De corazón Realmente son los que Van a quedar en pie Hasta el final Y el resto Se van a ir cayendo Es interesante Que toques este tema Porque creo que Es una de las cosas Que más aparece En tu vida Desde que empezaste A mostrar mucho más Lo que haces Como Un poco calculo Que por todos Esos años De De ilegalidad Absoluta Que ha vivido Del cannabis Y que en parte Sigue viviendo Como el reprocan Abre otro escenario Pero todavía Hay una parte Enorme De ilegalidad Que no se ha discutido Pero si Dentro del mundo Del cannabis Hay todavía Una cosa muy De no Eso Lo que acá Es decir No nos mostremos No digamos Donde estamos No mostremos la cara Al día Al día de hoy Hacés Todo lo contrario Es mostrar Explicar Porque Estamos en un momento Creo que Como todo el mundo habla Hay cosas que tienen que venir A romper moldes Yo entiendo que haya gente Que capaz los métodos No les guste Pero cuando uno viene a romper Cosas No son Suaves No tiene que ser No tiene que dar lo mismo No podemos mostrar Lo que veníamos haciendo Hace 10 años 10 años después Y seguir haciendo Más de lo mismo Entonces Tuve la suerte De que me tocó Viajar por el mundo Gracias a la hierba Conocer un montón de gente Que creo que es lo más lindo Que me pasó en la vida Pero también me sirvió Para decir Che loco Estamos parados En un lugar Donde no están todos Y como te digo Con los recursos limitados Entonces A mí me pasó Ahora el último tiempo Que mucha gente Me tiró un montón de bronca Por distintas maneras De empezar también A esto de que Se genera en la cultura Cómo llevarlo a la industria Cómo le pongo precio También un montón de cosas Y la gente a veces se enoja Yo creo que en el fondo No saben que uno Viene del mismo lugar Que ellos Y que a uno capaz Se le dio por un poco Más de suerte Algunas cosas más rápido Pero en definitiva Creo que lo bueno es Cuando alguien se juega De esa manera Porque yo no tengo Ninguna garantía De absolutamente nada Hace que el día de mañana Los tipos que vienen atrás Ya vieron que hubo uno Que saltó al vacío Y está nadando abajo En el agua Entonces saltemos Y yo pienso Que la comunidad Tiene que ser eso Es atarse de manos Plantarse Como decía recién Y empezar a defender El laburo Y empezar a darle un valor Que el día de mañana La gente que esté de turno En este caso Este gobierno De última De última que lo vean Hasta como una pata posible De la economía Si nosotros no estamos Haciendo nada malo Belgrano proponía eso Manuel Belgrano Bueno no me voy a poner Porque cuando vos Quien hace que el que lo tome La gente entiende Como que cuando encontrás Es algo que está tan hecho Cuando aparece ese artista Por primera vez De cualquier tipo No sé Quien fue la primera persona Que vos ves esa cara Porque vos antes Nos decías Como gente que me ama Y claro Yo entiendo Por qué te aman Más allá de Evidentemente sos un divino Realmente Y te agradezco Que hayas venido Pero también hay algo De encontrar esa magia En eso Como vos dijiste antes El artista O lo que sea Que debe ser muy especial Para esas personas De Ah no Hay un chabón Que hace esto así Creo que fui yo Como fumador Porque yo todo Lo que hice Toda mi vida Fue para mí primero Y yo quiero fumar Más rico Que todo el mundo entero Pero A ver Eso por un lado Y medio en chiste Medio real Pero después Eso si bien Es como el estereotipo La persona La hicieron toda la gente Que me acompañó En todo el tiempo Amigos con los que hoy Capaz no me hablo tanto Pero en su momento Hemos cultivado juntos Gente que me ha dicho Acercate a esta persona Porque este vas a ver Y de repente Capaz no me hablo más Con el nexo Y con el otro Tengo una excelente relación Amigos en Uruguay Muchos amigos en Uruguay Que me abrieron El cerebro Diez años Yo mira Lo competitivo Y lo enfermo Que éramos en su momento Y la gente no tiene Por qué saberlo Y hay gente que cree Que yo cultivo Hace seis meses Un año Pues me ven ahora Nosotros cuando Uruguay Legalizó Nosotros cuando Uruguay Legaliza hace siete Ocho años No sé, diez No me acuerdo bien exacto Pero cuando legaliza Nosotros nos pasamos A hacer hidroponía Porque decíamos Estos locos Nos van a comer crudo En cinco años Van a estar en un nivel Que no vamos a perder Bueno hagamos hidroponía ahora Y arriesguemos todo Y empecemos Y hoy Si bien eso a mí Me ayudó un montón El día que me crucé Y conocí mis amigos Y capaz que uno En su momento Los hubiera visto Como competencia O este es mejor O no sé Pero el mejor porro De mi vida En manos de un uruguayo El Diegote Con el Leam El Jona Otro gran expositor Y el Mati Hardy Pero ponerle en ese momento Fue la hierba Del Diegolo Y vi que había alguien Que estaba haciendo Cosas que yo no hacía Y vi cosas Que capaz A nosotros Nos tocaba cada tanto Pero acá ya estaba El laburo hecho Y cuando le pregunté A los pibes Como era la forma De laburar Yo tiraba veinte Treinta Cuarenta Cincuenta semillas Por cultivo Cuatro cultivos al año Doscientas variedades Al año Todas nuevas Y los chicos me decían Hacé una La que más te gusta La que más te gusta Elegí la trabajada La seleccionada Porque vos vas a hacer Esto es como hacer un asado Lo hacés la primera vez Te sale de una manera Lo hiciste diez veces Y te empiezo a mejorar la carne Te traigo un poco Más de leña Más natural Te digo Che mira Este está alimentado Con un pastito especial Todo va mejorando Todo va evolucionando Y la realidad Es que también Tenemos que Estar en En un nivel De pasión Que nos tiene que igualar Lo que nos falta De recursos Entonces Yo me tengo que volver loco Por esto Porque primero Porque tengo dos pibes Tengo la mitad de tiempo De los que no tienen hijos Y segundo Porque cuando quiero hacer Todo esto Y veo lo que tengo Y veo lo que hay afuera Digo bueno ¿Cómo lo compenso? Y bueno Lo artesanal La selección El ojo La mano Nosotros Hay gente que mira Nuestro laburo Y piensa que son Diez tipos laburando Que en marketing Hay una persona Y que hacemos todo Y yo con mi celular Y Pablito Que está acá conmigo Y el Meji Que el Meji Desde lo administrativo Desde los papeles Junto con nuestro equipo De abogados Y todos nos acompañan Ciento por ciento Pero somos dos tipos Los que nos ensuciamos Las manos Yo y un basquetbolista profesional Maula Me gustaría preguntarte En particular Porque hace un ratito Hablabas de eso Del momento Y del compartir Y me imagino Que desde tu lugar Habrá una cuestión Que debe ser linda En cuanto a hacerle Probar a otro Algo que lo sorprenda Una cuestión Incluso hospitalaria Por así decir O de agasajar Al otro ¿Identificás eso De repente Que te pase Esa situación Son las situaciones Que más me gustan Y son las que más Me hacen tener conciencia Del momento En el que vivo Si vengo por la calle Recién hace un rato Contaba Me cruzo con algún vendedor O con alguien Ahí en una esquina Y de repente Te huelen Te miran Y yo lo regalo Y hace poco Estábamos ahí En el McDonald's De San Isid Una madrugada Por comer Después de la Expo No sé qué Y se me acerca un chico Tipo En un McDonald's Dos de la mañana ¿Me entendés? Tipo ya es raro Porque en la Expo Te entiendo Que venga Que te saques Cien fotos por día Hay un mundo Cerca de mi casa No sé Se me acercan unos chicos Maula No me muero Maula ¿Qué haces acá? Digo vivo acá Cinco cuadras Vos de dónde sos De Torcuato Claro vos ¿Qué haces acá? Che no Y aparte Tipo como una locura Y los locos ahí Viste Y tenía un porro Prendido en la camioneta Que venía fumando Antes de ir al Automag Le digo Loco me acompañás Fuimos a la camioneta Pum Abro la camioneta Y el porro Yo me había bajado Hace 7 o 8 minutos Y el porro todavía Se había prendido Hasta esa te sale ¿Viste? Cuando te iluminás Y te sale La que vos decís Cine Es cine Y ante cualquier duda El loco Lo va a escuchar Calculo Porque si me reconoce En un McDonald's Esto lo va a ver Entonces Ese loco Le regalé el cuete Le dio dos secas Me dio un abrazo Y me dijo Esto lo tengo que ir a compartir Con mis amigos Entonces ¿Me entendés? Ponele Yo sé que eso No es comparable A nada De lo que todo el mundo Crea que podemos llegar A tener desde lo material Es trascender A mí me va a nombrar Gente que yo no voy a conocer En mi puta vida Porque de repente Probaban un porro Hoy me pasó De que me No hoy Me pasó ya varias veces Hoy de vuelta Gente que Vende por internet Fotos de porro Con mi nombre Con cruzas Que no existen Y ya publican Como que yo Lo estoy vendiendo Guacho una locura El verdadero estar pegado Che Y el Roque El Roque De Don Roche Que hicimos toda la movida La fancy Me dijo Amigo Hay gente que vende hierba Con tu nombre Guacho Llegaste a eso A que te fakeen Y el Manu Que labura conmigo Me dice ¿Cómo no se me ocurrió antes? Entonces A ver Yo que sé Entiendo al día de hoy Que toda esa pelota Que esta exposición Que salir a seguir Hablando A charlar Todo en algún momento Me puede jugar en contra Soy 101% consciente A la gente Cuando si en algún momento Sucede eso Cuiden de mis hijos Que es lo más importante Y después Como te digo Sin miedo Absolutamente a nada Ojalá no suceda eso Pero si que exista El escenario Para el día de mañana Con los tipos Que toman decisiones Importantes Que nos inviten A charlar Y contarles Porque tal vez Tenemos soluciones De una manera Que nunca la vieron antes Porque somos gente Que no hizo esto Nunca antes jamás En la vida Ni en la historia De la humanidad Nadie Totalmente hermano ¿Me entendés? Yo de eso Si soy consciente De que por lo menos Cuando encaro Hacer algo Por primera vez A llevar un plantín A acercarle Un poco de hierba A un artista Sea de acá O sea lo que sea Siento que digo Bueno che Me vengo por Yo soy de zona norte Entonces me vengo A capital Que es como País me amar del plata ¿Me entendés? Porque no quiero ni pisar Me vengo con el mate Y seis porros ¿Me entendés? Y voy a decir Bueno este loco Se va una semana A chascomú Y nos vamos a visitar Un rato un amigo Y volvemos a ponerle Esa experiencia Ese momento Ese viaje Y lo que le terminás Generando al otro Termina siendo algo tan único Que te terminás quedando Con ese tipo de cosas Estás todos los días Haciendo lo que amás Deja de ser un trabajo Pasa a ser tu vida Pro y contra El pro es que Disfrutás y gozás todo Y la contra es que Las 24 horas Vas a hablar de lo mismo Te van a preguntar lo mismo La gente quiere saber eso Hay un momento Donde decís Ok Hoy Después de la expo Y todo Pero a ver Te digo eso Y seguimos agarrando proyectos Seguimos laburando No la verdad que Tengo la posibilidad De disfrutar mucho A mi familia A mis hijos A mis amigos Trato de que lo que hacemos Quede en nuestro círculo Desde lo Desde lo funcional Desde lo Desde el trabajo Porque también Creo que está bueno eso Apoyarse en la gente Que todo el tiempo Estuvieron al lado tuyo Mis viejos No entienden Absolutamente un carajo De todo lo que ha sucedido Pero me acompañaron siempre Entonces lo que te digo Ponerle Esas son filosofías No son acciones Porque las acciones Te doy la mano una vez Te ayudo dos veces Tres, cuatro Te cago a pedo Andá, chau Para allá, listo Hasta acá llegamos En cambio Lo otro es No importa Son mi hijo Vos confías en esto Mi viejo Creyó que iba a ser jugador De fútbol Y mi vieja Un abogado exitoso Y le salió el tipo Más fumón Del cono sur Entonces Pero bueno Por lo menos Con la misma pasión Que hubiera hecho Cualquiera de esas dos cosas Estamos acá Y hoy creo que Lo entienden Lo comparten También se rompieron Muchos tabúes Con esto del reprocar La legalización Entonces nada Yo que sé Bienvenido todo Y para mí son como Pequeños sueños Cumpliéndose Todos los días Algo que dijiste Perdón Flore Que quiero Pero algo que dijiste Recién que me flasheó Es esto de Nadie hizo esto antes ¿No? Y sentís que quizás Es eso lo que Te conecta de repente Con Duco No hablo Perdón Porque me van a recagar A putear No hablo del cultivo En sí Hablo generacionalmente Que somos una generación Capaz de los últimos 50, 100 años De cultivadores Que estamos haciendo Cosas que no pasaron A eso voy Si no me van a putear Si no me van a putear Yo te entendí Y además creo que Cuando hablas Ni siquiera estás hablando De vos solo Estás hablando de una Eso Si es que lo tomo De esa manera Porque sería un tonto Decir que esto es uno solo Te sentís que quizás Eso también te conecta Con personas como Como Duco Como Isi Que también Son personas que Por primera vez Hicieron algo Por primera vez Obvio Y lo más loco Que me pasa Capaz con ellos dos Yo soy Tengo muy buena relación Con los dos Con el Isi Me parece Un cerebro De otro mundo Una energía Totalmente ¿Me entendés? Es como una cápsula De poder Encerrada 100% Feliz Increíble Es magnetismo Puro el loco Y el Duco Es una persona Angelada Son dos energías Totalmente distintas Pero los dos Brillan Los dos Tienen manera De llevarse El mundo Por delante Y la verdad Que cuando me invitan O cuando comparto Con los chicos Ahí el detrás de escena Sus shows A veces Una comida Una salida O lo que sea Pero más que nada Cuando los veo A ellos En su trabajo Porque ellos Son profesionales En lo que hacen Es un flash Es un flash Porque estás viendo Gente Como decís vos Haciendo algo Que yo no lo había visto Nunca Más allá De como te digo Que hemos tenido Artistas del rock nacional Caso Charlie Fito Paez Soda Stereo Podemos hablar de un montón No quiero olvidarme De ninguno Pero hablo de que Hubo gente Muy muy importante Pero creo que Estos pibes Han generado Un movimiento Que se terminó En algo mundial Porque ¿Quién carajo Escuchaba Bad Bunny Hace un par de años? ¿Quién escuchaba J Balvin? ¿Quién escuchaba Un Dembow Un RKT Trap ¿Me entendés? El trap El trap es algo Yo que sé Busquen por todo el planeta Cualquier Símbolo del trap mundial Que haya salido hasta hoy Agarren a Alicia Al Duco Muchachos Pónganlo en un costado Monumento Alávenlo Y arranque el que sigue Para mí es eso Porque Eran guachos De 13, 14 años Dejando la escuela Guacho Con una visión De que Yo que sé Loco No lo hacen De 40 millones Hay uno Que deja la escuela Diciéndole a mamá Voy a cumplir Mi sueño de cantante Y hay uno Que dice Che vamos a organizar Una junta en la plaza Vamos a hacer Quilombo Vamos a hacer Batallas de rap Vamos a esto Empezaban con no sé Un par de guachines Y de repente No sé 10 rondas de batalla Para clasificar Al quinto escalón O ir a rapear Al bondi Para juntar plata Para atraer A los artistas Que a él le gustaban Y nombrame Un semillero Un club semillero De fútbol Que haya sacado 20 jugadores De fútbol Y miremos Los artistas Que han salido Del quinto escalón Paulo Londra Muchachos Paulo Londra Batallaba Y hoy es una estrella Pop Yo quería preguntarle ¿Sabés por qué? Porque algo que Yo total desconocedora De esto aparte Entonces capaz Para la gente Que está del otro lado También sirve Esto que mencionabas De que la legalidad Quizás en Argentina Está atrasada Con respecto a otros países Y aparte habiendo viajado Y conocido Preguntarte eso ¿En qué pensás Que puede avanzar Dentro de lo posible Pero también Lo que te parece Que hay que hacer? En lo legal Está mucho más avanzado Que el resto del mundo Y la proyección En la Argentina Dependiendo de lo que Sucede ahora Con este gobierno Pero la proyección Que se venía trayendo Era una industria Muy pesada Para lo que sería Sudamérica En 5 o 10 años A este ritmo Porque vos industrializás Y automáticamente Los volúmenes cambian Atrasado En cuanto a los recursos Yo trato De que ponerle Nuestros proyectos Nuestras sales Sean 100% Productos nacionales Las luces Mars Tal cosa Wipro Esto Growcast Entonces son controladores Son luces Son esto Lo único que al día de hoy Nosotros de nuestro lado No tenemos los fertilizantes Son nacionales Porque trabajamos con Advance Que es una marca de Canadá Y trabajamos con ellos directamente Pero a ver Voy a que vos Todo el tiempo Te la estás rebuscando Como carajo hacer Para Con lo que tengo Hacerlo Porque cuando traigo algo de afuera Me vale 2, 3 veces más No me entra Che me lo pararon en la aduana Lo perdí Lo necesito ahora Y cuando te llegan 3 meses Entonces Esas cosas Cuando uno proyecta Es muy difícil Como todo negocio A ver Vos vas a proyectar Un Algo gastronómico Y los precios Te varían toda la semana Y acá la gente también La industria ¿Qué pasó? Creció un montón Y de repente Che no Pero la hierba vale tanto Pero esto vale tanto Pero a mí me cobran tanto Entonces esto sube Pero esto no tiene por qué subir Y yo creo que Es algo que va a suceder En todos los aspectos sociales De la Argentina Hasta que realmente Todos nos demos cuenta De que depende de cada uno Empezar a tomar conciencia Sobre eso Y que definitivamente El Estado acompañe Desde lo económico Ciertas industrias Que hoy Capaz No están en el foco De nadie Y sin embargo Con muy poco presupuesto Porque acá estamos hablando Agua y campos Con agua y campos Podemos empezar Por lo menos A hacer un biomasa Para cremas Para aceites Para un montón de cosas Que va más allá Del Duque y el Isi No es que nosotros No, no te entiendo hermano Solamente nos enfocamos en eso Esa es la parte más divertida Del juego Totalmente Que también naturaliza las cosas Son embajadores Exacto Pero voy a que Yo que sé A mí No me gusta hablar de leyes Porque no estudié abogacía No me gusta hablar de medicina Porque no soy médico Y sin embargo El cultivador Ha cumplido con todos los roles Durante años Entonces ¿Por qué hoy no darle El Cuánto gana un médico Cuánto gana un abogado Cuánto gana esto Puede ganarlo tranquilamente Un cultivador Desde su lado Generando empleo Generando Materia prima Generando proyectos Entonces Hay como Encontrar el equilibrio Entre esto De bueno Hay una parte Que es la divertida La recreativa Y yo no creo Que eso deje de ser Medicinal tampoco Porque si a mí me hace bien Para mí es medicina Y lo otro Que es bueno Che ¿Cómo activamos la economía? ¿Cómo podemos salir al mundo? ¿Cómo activamos primero Una industria local o interna? Porque Por más prohibicionismo que haya Vos agarrás hoy La gran mayoría Fuma hierba Y el prohibicionismo Tiene que funcionar Hasta que no funciona Si hoy son mala Gente que fuma A la que no Y yo no digo Que seamos más Pero sí que se viene Una evolución Mucho más constante Vienen crecimiento Hace un tiempo Y en definitiva No quiero que me pongan Más al lado De un narcotraficante No quiero que mi vida Más corra peligro Cobrame impuestos Cobrame una multa Como el tipo Que va borracho Manejando Y le sacan la licencia Como el tipo Que de repente No sé Tira un residuo A una fábrica Y los multan No van presos Entonces Son un montón De luchas En distintos focos Y en definitiva Yo todo el tiempo recalco Que más allá De todo lo que hacemos Más allá De todo lo que se genera No nos olvidemos Que hay gente Que estamos viviendo de esto Que lo estamos haciendo resarpado Y hay otros que están pagando Con su libertad Locuras Totalmente Todavía al día de hoy Incluso con el Repercan Incluso cumpliendo Con las normas Que el mismo Estado Permisos de Inase Convenios Hasta con el Conicet Y mirá que Es gente que tiene Un nivel de capacidad Para un montón de cosas Pero si no estuviste En contacto con la planta Es como No sé Yo puedo opinar De fútbol Porque miro un montón Pero si no jugué Si no compartí un vestuario Si no me fui de gira Con mis amigos No compartí Una pretemporada Es muy difícil Hablar de las experiencias Entonces yo entiendo Como te digo Ojalá nosotros Nos permitan El día de mañana Producir Para un laboratorio nacional Para el Estado Para lo que sea Y que el Estado Se proponga Repartir aceites Por todo el país Gratis Si se puede hacer Hacemos un proyecto Y yo te puedo asegurar Que con un club canábico Atendés mucha más gente Desde lo medicinal Que los que atendés Desde lo recreativo Pero lo recreativo Es lo que me va a alimentar La parte económica Y eso hay que ser consciente Entonces es como mentirse Si no Y yo creo que está bueno Que se hable todo Porque Totalmente Y sacar ese estigma También ¿No? Ocho Pero nadie vende porro Pero todos venden porro Nadie te dice cuánto vale Pero después te lo dicen El otro día Tuve una hora Haciendo el mismo chiste Que Viste que había un momento En donde Vos te gusta comprar Vos te gusta comprar Y era como Pero vos Vos no cultivás Era como Pero boludo Pará Yo no cultivo celulares No cultivo mi agua No cultivo mi cerveza Los tomates que como La morcilla que me quiero comer El chorizo No voy ahí Digo A veces uno quiere hacer algo En todo su desarrollo ¿No? Yo me dedico A lo que Esto que están viendo Y Mau se dedica a otra cosa Y Y como De repente Hay un tipo que hace El mejor queso de cabra Del mundo Boludo Y vamos a Comprarle ese chabón ¿Entendés? O hay una mina Que tiene la mejor plantación De uvas De todo el mundo entero Bueno Vamos a comprarle esa mina Y ahí empieza a cambiar Un montón de factores Porque si esa mina Tiene la mejor uva Pero salen 50 botellas De vino al año ¿Cuánto vale? Totalmente Porque esas 50 botellas No van a valer Los millones de termidor Que vende termidor No Y que hecho es así Es literalmente así Pero hay mucha gente Que se enoja Hay mucha gente Que no puede convivir con eso Y yo se lo dije El otro día clarito A unos amigos Y a mi encantan Las Ferrari Guacho No la tengo La miro en sticker Le pongo me gusta Cuando paso por el Instagram De chiquito Mi viejo Me llevó a Maranelo Las vi salir de la fábrica Divino ¿Me entendés? Tuve la suerte De que hace casi 11 12 años Con un amigo Nos alquilamos una en París Para dar unas vueltas Hinchar las bolas Pero ¿Me entendés? No la tengo Y ojalá la tuviera Y ojalá todos Tuviéramos Ferrari Ojalá todos Tuviéramos salud Educación Plata Lo que carajo Quiera cada uno Que lo tenga Pero la vida No es eso Y yo querer vender Un cuento de fantasía Cuando no lo es No, yo siempre digo Que desde mi lugar Si tuviera que armar Un plan social Económico La marihuana Es el plan Con menos margen de error No es perfecto Pero es el plan Con menos margen de error Porque si yo tengo Hasta la guita En la infraestructura Y pierdo mi proyecto Tengo todavía La plata En la infraestructura Si saco un primer cultivo Ya estoy más o menos cubierto Y si eso lo sigo generando Aunque me salga Más o menos bien o no Todo el tiempo Estoy generando algo Entonces es un plan No es perfecto Porque puede fallar Pero bien asistido Tiene pocos márgenes de error Entonces ¿Por qué no aplicarlo En un montón de situaciones? Y como te digo Después que cada uno controle Lo que tenga que controlar Que pague lo que crea Que haya que pagar Pero empiecen a definir Una industria Para los tipos Que quieren evolucionar A un ritmo Que el resto de las leyes O el Estado No lo acompaña Maula Y acá lo termino en Cana Ahora cuando bajamos No, te vas a terminar en Cana Te agradezco un montón Que hayas venido Sos un divino La verdad que te soy honesto Creo que podría estar Hablando con vos Hasta las 12 Justo hoy Tenés 14 mil invitados Literalmente O sea Nunca tuvimos tantos invitados Es el cumple de flor Pero la verdad hermano Es un honor Y ojalá que podamos repetir Cuando quieran En cualquier momento 100% Y también te agradezco Me encanta que seas tan Tan genuino Que también quieras Eso Romper con Con todos los estigmas ¿No? Con todos los estigmas Que involucran A la hierba Y que te dediques también A hacer lo tuyo ¿No? Sin intentar joder a nadie Solo mandándole Vos con tu mundo Y mientras lo decís Es como un espejo ¿No? Porque si bien nosotros Estamos rompiendo Un montón de estigmas Ustedes nos están dando El espacio Para que ese estigma Se rompa De otra manera Entonces Yo creo que lo que ustedes hacen Debe tener la misma pasión Que tenemos nosotros Porque acá nadie te va a regalar Nada Todo lo contrario Y en definitiva Ojalá que Como todas las comunidades ¿No? Hay una etapa Que es de conocerse Hay una etapa Que es de convivencia Seguramente hay asperezas Y en esas asperezas Por lo general Como dicen en los momentos de guerra Caen los más débiles Y los que quedemos de pie Tenemos que estar unidos Tenemos que estar fuertes Tenemos que estar conscientes De lo que estamos haciendo Y como digo Felices Felices de poder estar haciendo Hoy en este país Que tanto renegamos a veces Y en ningún lado del mundo Está lo que estamos haciendo Hoy nosotros Entonces para mí Un placer De nuevo Yo también me quedaría horas Pará Igual te tengo Me di cuenta Que no te hice una pregunta Te la tengo que hacer Podés no contestarme hermano Pero justo Creo que Al menos Flory Y yo Somos muy fans de My Dean Y realmente A ver Saber que lo hayas Que lo conociste Me da curiosidad Preguntarte eso ¿Qué onda eso? No nos cuentes nada De la intimidad Pero ¿Qué onda conocer A ese monstruo Bueno yo no estaba Produjo A toda la gente Que admiramos Bueno Duki es fanático Lo nombra en su último disco Yesan es fanático Todos Yo no sabía De la importancia Que tenía Hasta que el Duco Un día Cuando le conté Que íbamos a A recibir ahí A la gente de The Weeknd Me dijo Por favor pedí Conocer a My Dean Y el día Voy a contar una intimidad El día que lo fui a recibir Al hotel Con el Manu Estábamos en la casa del Duco Mike llegaba A las dos y media De la mañana Y vamos a ir los tres Ya es amigo Te dije Compartimos un grupo De Whatsapp Que al día de hoy Para mí Es lo más bizarro del mundo Haber recibido hasta Videollamadas De esos tipos Y me hablo Me hablo al día de hoy Me hablo Entonces Estábamos con el Duco Esa noche Se hizo muy tarde A Mike se le demoró El avión Llegó como a las cuatro y media De la mañana El Duco se quedó dormido Fuimos con el Manu A recibirlo Y al otro día Fuimos al recital De The Weeknd Y estuvimos con él En los camarines Un ser excepcional Esas almas Que uno cree Que son realmente Iluminadas Pero Tan simple Tan simple Que es lo que hablamos La simpleza Es la Es la grandeza Es tan difícil Hacer algo Que se vea simple Que todos nos Empezamos Viste a enredar Un fenómeno Un tipo Como te dije Para mí Debe ser de los más graciosos Que he conocido En la industria Un tipo Totalmente Admirado Y respetado Por quien lo nombres Kenny West Selena Gomez Madonna Travis Scott Bueno es el productor De Astroworld Como para que nos hemos Claro Locura Y a su vez Como te digo Que le de tanta importancia A la hierba Lo hace tan amigo nuestro Y tan humano Que la verdad No que es lo que digo Dentro de todos los nombres Que me han tocado Capaz conocer Siempre lo voy a poner Atrás de los nacionales Porque los nacionales Para mí van a ser Los número uno Que son mis amigos Después fue el personaje Capaz Más loco Que me ha tocado compartir Y aparte Como te digo Una noche en un hotel Con él Una bizarriada Fumando locura Pero como te digo Gente que Nos une la marihuana Gente normal Que nos une el amor Por una planta Que nos une lo que nos genera Entonces nada Bienvenido a eso Y ojalá Como te digo Naturalicemos El hecho de poder compartir Con esas personas Porque también ellos Lo toman natural Y el día de mañana Comer un asado Compartir Ir a un lado Que te reciban Cuando vas para lo que sea Y como te digo Ojalá Ya no de vez pronto Porque cuando nos fuimos Ahí con el Duco El Mike le tiró Como para que vaya A Los Ángeles Y que hagan una cosita Ahí junto Me tengo que actualizar La visa ya Porque esa no me la pierdo Esa no me la pierdo Pero creo que va a ser Una locura Y como te digo Situaciones que pasan Por la marihuana Yo que sé Literalmente Literalmente Bueno Maula Te agradezco un montón Gracias de vuelta chicos Un placer enorme Y bueno Cuando quieran Están invitados Primero a pasar por el club Y a compartir Voy a pasar sin duda Y después cuando quieran Ahí repetimos Así que muy muy contento Gracias Capo Bueno Escuchamos un poquito de música Tenemos a Crurro Tenemos a Pato Smink Y tenemos también a Arquero Que lo acabo de ver por ahí Estaba ahí Arquero hermano Que está tocando mañana En Niceto ¿No? En Niceto Lado B hermano Que facha que tenés No te veo Desde la pandemia Titán Espectacular Bueno En un ratito seguimos Tenemos mucha data Así que escuchamos un poco de música Y continuamos en la radio pública Con Nirvana Verbal Y sigo dando la vuelta a la luna Popping piece para matar mis dudas He puesto al cuervo como carne cruda Mi diablo interno ya no me de ayuda Y sigo dando la vuelta a la luna Popping piece para matar más dudas He puesto al cuervo como carne cruda Mi diablo interno ya no me de ayuda Oh Popping piece para matar mis dudas Oh Mi diablo interno ya no me de ayuda Dijo que me ama Ella me lo jura Me tiene enfermo buscando la cura Música y sexo amor odio locura Fuera de mi sin voz una tortura Deja el celular ahora y mira mi cara Boba tengo droga en el bolsillo Toda esa banda están de moda Solo son cuestión de hora Vinimos a bajar a toda A correr Baje y sobraban hoes en casa ayer La bitch hablando puro teatro Cuanto quieren comer Acá hay alberto para cuatro Pero droga pa' diez Yeah A que ye A que ye Ahora dicen que cambien Tu rostro está distinto No engañas a nadie Esas pastillas que usan todas Pa' sentirse parte Van a hacer que se me enamoren Antes de acotarse Yeah Y sigo dando la vuelta a la luna Popping peace para matar mis dudas He puesto al cuerpo como carne cruda Mi diablo en todo ¿Quiénes son los raperos del Messi? Las pastillas después del café Yeah Un barro y una botella Solo papitas de estella A que nunca perdimos la fe Yeah Motos diablos en vivo otra vez Yeah Droga con H con T Yeah Si te molesta no nos mire Fuck wannabeas No wannabeas No wannabeas Coricia No falles niche No drama kill No para mí Quizá para vos Y para tu team Fuck wannabeas No wannabeas Coricia Fuck that bitch In that house En el camarín En la playa Medio de retreat Cuando van a dejar de imitar Tanto a los que saben Boca nueva Dicen ser del juego Y no les veo señales En el after Junta de negocio Con mis inmortales Yeah Ni una puede cumplir sus promesas Después que eso sale Vamos a trazar pa' mi amor Tengo veinte No hay más de un sabor Pa' que intente Quiere más Rap y el plato Bien al dente Que se note que fue suficiente Eh, una vuelta a la luna inconsciente Eh, mi diablo no me es suficiente Eh, una vuelta a la luna inconsciente Eh, mi diablo no me es suficiente Oh, 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 oh Viernes, de 21 a 0 Nirvana Verbal Manejo sin ver en la oscuridad Mi cabeza tiene precio pero no mis tracks Desconfío del que presume de su historial ¿Cuántas veces ensayaste esa foto casual? Ahora te hacen creer que el hambre los motiva Pero a los 25 se van a jugar a china Letras no se pegan y aunque escribas en cursiva Diplomas más finas de una gallina Si me subo a tu track lo paso a valor Mi tiempo vale oro pero es de acero el reloj Guachos dependen de las piedras como el hormigón Sintiendo ojos aunque esté vacía la habitación Los míos merecen bendiciones aunque hacen maldades Por las medias y carbones en las navidades Los educan como ladrones, como criminales Por esos 20.000 nos quedamos tus propiedades Puto Mi hacha de nacimiento va a valer millones Como mi hacha de defunción y la defunciones De cheto en pungazón amenazas de bomba un lunes Acá las balas te matan menos que los favores Click, pound, enemy down Con la mano que no escribo alimento al underground Uh Sit down, tupacalips now Con la mano que escribo alimento al underground You know the name J-O-S-E Pungaz Mi nombre está pa' un estadio no pa' una tumba La clase de magia que sale sin buscar Hasta haciendo un gol en contra me entregan un premio a Pusta Pasé la vida entera entre el vicio y la locura Mi cuerpo es un templo pero yo no tengo cura Noches de pelea entre el insomnio y la cordura Mi cuerpo es un templo pero yo no tengo cura Tengo un money dream pa' mi y para los míos En el que si hay un final feliz todos comimos Tengo un money dream Tengo un money dream Tengo un money dream pa' mi y para los míos En el que si hay un final feliz todos comimos Tengo un money dream Tengo un money dream Tengo un money dream Quiero que sepas que últimamente estaba pensando mucho en tus nalgas Y he tenido algunos sueños grotescos que quisiera contarte He escribido un poema al respecto Dime cuando nos vemos para juntar nuestros cuerpos Son algunas palabras de amor para ti Déjame ver lo que escondes allí mami probar de tus nectas Quiero que sepas que tienes aquí tu pareja perfecta Alcanza tus metas encima de mí con las piernas abiertas De las ganas que tengo de verte venir te aseguro ese culo y las tetas La bicicleta sin pantaletas tu pose secreta Olvida que estamos en la discoteca y demuestra que no me respetas Agarra tu bolso en la beca, daña la bragueta y acaba la fiesta Saliva muñeca, lágrimas y muecas mientras te cuento las pecas Fuma de mi seca, besito de coco, grita como tu ruleca Métete los topas, sacate los mocos y podes cerrar la gaveta Ponete cremita en la marca del poto, la lengua tocando la tecla Déjame cometer los labios del toto hasta que salgo agua fresca Ponte grotesca Vámonos de pesca, ya Hasta que amanezca 937 Nacional Rock Mami yo no pierdo la fe Sigo aquí Esperando que voltee a verme a mí Yo al menos sé que la vida es así Lo importante es que de lo malo aprendí Que la que me quiere no la quiero Y la que yo quiero me ignora Seguro es porque no hay dinero Hay la contesa dura Y voy Huellando, ando a los fulanitos She gives me all de lo que necesito Alerta fuera tu tiburón Proyecto uno de Magic Dawn Sandy Papo, un merengazo Por de paso te pego un micrófonazo Soy ilegal mientras canto Voy rebotando, la zona siete voy levantando Como el discrepo te voy pintando Omega el fuerte reverenciando Omega el fuerte reverenciando Y la que yo quiero me ignora Seguro es porque no hay dinero Seguro porque no hay dinero Hay la contesa dura Pero yo soy yo Pero yo soy un tipo en serio Va a estar en colar toda mi hora Te juro que este año me pego Todo el tiempo va a llorar ahora Oh, 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 oh Oh, 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 oh El corte más pesado del hip hop Y nos vamos de rumba y volvemos amanecidos Me espero ir a dormir Unos besos prendidos Llenamos ese vestido Oh, 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 oh Si hay individuos dentro de un fiesta No, yo le voy a como de esta diarte Dame que yo de lo que más le suelte Tommy Latino stand up Dime tío Willy que pasó Santi Papo un merengazo El corte más pesado del hip hop Tommy Latino stand up Dime tío Willy que pasó Santi Papo un merengazo El corte más pesado del hip hop Dime tío Willy que pasó Por lo tanto va para todo el hip hop Por lo tanto va para todo el hip hop Nacional Rock Pa con tala true action Hay que cachar la luz loco Quereoglíficos descifran, despaíla el coco Como hiperdetective investiga todo Pa con tala true action Action, hay que cachar la luz loco, jeroglífico de chifres de espalda el moco. Llegar y cruzar o disfrutar el puente, ser presente es un programa de PC. Press enter, detente a ver en 6D, se ven duendes, no es entertainment meterme a vencer haters. El chiste MC desde que con nada más de, hace malabares. Simplemente sirviéndose nada más de, le hace malabares. Preparen el party de avatares, me hice pana de alacrán y a ver rapaces, grandes guardianes. Su lujo aturde a ratares, hunde a navales, funde muchedumbres charlatanes. From zero to nine, serotoninaki activa in my mind. Este cerebro mamífero, muy poca percepía mamíferos. Fui bendecido entre pípedos, aunque con triple flow, jamás me sentí de boss. En meditación conocí a mi mentor, lo vi y distinguí un increíble yo, 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 yo soy. Es un código ancestral para el autocontrol, me calmo, pauso, aplaudo, raudo, motor. Pero buscan el tesoro que el cauto encontró. Pa' contar la true action, hay que cachar la luz loco. Quiero grifico, descifra, despaila el coco. Como hiperdetective, investiga todo. Pa' contar la true action, hay que cachar la luz loco. Quiero grifico, descifra, despaila el moco. Como hiperdetective, investiga todo. No es necesario, titulo universitario, para un argumento válido. Soy ávido, aprendí de un camino autodidáctico. Máximo aquí con cuando me rapico. Escucharte, como un macaco práctico. Flow matemático con matemático. ¿Por qué perfeccionismo? Es que soy virgo, na. Queda mucho por práctica. Soy un profesional, pero en brocadina. Aquí no se escupe superioridad moral. Solo supe priorizar, volar y volar. Más que chanteo, te veo chanta. Presumiendo dinero con rapeo entero, ya, ya. Que soy un perro, hasta el cerro me lo banca. Y al other world voy por el monte, ya, ya. No te me desconcentres. Y orfatea entre líneas. Pa' que en tu nariz la línea no entre. Heridas por bebida el hígado siente. En mi valor critícalo, pero dígalo enfrente. Agradezco al gran plan maestro. La galaxia es mi casa. Pa' sabernos ancestros, rappers de aspecto. Distancia social, no es peña metro. Pa' contar la true action. Hay que cachar a la luz, loco. Hierográfico, descifra, despaila el moco. Como hiperdetective, investiga todo. Pa' contar la true action. Hay que cachar a la luz, loco. Hierográfico, descifra, despaila el moco. Como hiperdetective, investiga todo. Es el psycho, son. Yo, tú, en derria. Que lo voy tanto para. No te digo que he vuelto, porque siempre andado por estos lares. Oh, yeah. Y el piño más pujoso de la cabrera. Nacional Rock. Nacional Rock noventa y tres siete. Redes. Arroba Nacional Rock noventa y tres siete. Nacional Rock punto com. Domingo de veinte a veintiuna. Escucha. Detectives salvajes. Martiñano Cardoso en Nacional Rock. Detectives salvajes. YouTube. Instagram. Twitter. Arroba Nacional Rock noventa y tres siete. Estás escuchando... Nirvana Verbal. Nirvana Verbal. Por Nacional Rock. Arroba Nacional Rock noventa y tres siete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alto cumpleaños. Alto cumpleaños. Para todos los gustos, literalmente. Incluso ahora, música en vivo. Total. No, no. Y todavía nos queda hablar con Dieguito Arquero, que es un divino hermano. Te agradezco que hayas venido. Que retenía ganas de que venga. Creo que mañana voy a poder ir a ver su show y me apena, honestamente. No me preocupes. Pero puede que también pueda ir o no. Quién sabe. Lo vamos a ver mañana. Y además también tenemos a Pato Smink. Es increíble. Un gran line-up. Podría ser un festival prácticamente. Sí, yo estoy a esto de que el próximo piso sean Pato y Dieguito juntos. Es un buen crossover. Porque, sí, es que es el crossover que todos necesitaban. Sabés que sí, que nadie lo sabía. Pero, escúchame, Flor. Hoy tenemos a Lu. Lu, te agradecemos que hayas venido. Tenés una honra espectacular. Y que además nos ha compartido a nuestros invitados de este momento. ¿Querés presentarlos vos? Porque además tenés una canción preferida. Claro, ya está. Me parece que además es tu cumpleaños. Claro. ¿Querés presentarlos? Sí, cómo no. Tenemos en presencia una banda que justo para mí representa mucho de lo que hemos hablado en este programa, aparte. Que es esto de las nuevas cosas que se van generando en la escena argentina. Así que le damos la bienvenida a los chicos de Crew Road. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Increíble. Increíble todo lo que podríamos hablar. Sí. No, bueno. ¿Cómo están? En serio. ¿Están en la previa de una fecha? ¿Cómo les pega esa situación? ¿Les da ansiedad? ¿Lo viven relajados? ¿Cómo lo viven? En serio. Relajados hasta... Hasta cinco minutos antes. Sí, cinco minutos antes empieza como... ¿Por qué no arranca? Claro. Pero después no. Ya está. Otra fecha. O sea, ahora están todavía en estadio relajado. ¿Querés acercarte un poquito a mí? Ahí va, perfecto. Puede ser. Sí, va, es mi... De hecho somos fanáticos de abrir shows. ¿Ah, sí? De la manija que nos da tocar... Mirá. Ah, como en un line-up, ustedes quieren abrir. Yo siempre. Siento que no es tan deseado, ¿no? Como medio romper el hielo. Pero me recibe. Sí, que termine. Bueno, dale. Que termine temprano y que termine temprano. Los músicos más fans de ser música en vivo. Claro, pero también hay algo como del trabajo realizado y de poder continuar esa noche con esa energía, ¿no? O no, no sé. También, también, bueno, mientras más tiempo pasa, vos estás ahí en ese lugar para tocar y vienen los vicios a vos y vos tenés que estar entero para el show. Entonces también eso es una carga. Capaz preferimos tocar y después relajarnos a ser la nuestra. Es muy lógico. Es qué hacer hasta que arranca el recital. O sea, si yo tuviera un piano, por ahí me quedo tranquilo y puedo tocar. Pero si no, yo no sé qué hacer. Es como tiempo muerto. Me quedo con las manos. Espera. Es como, estás esperando un embarazo. Incluso el tema de la comida, me imagino, debe ser un tema, ¿no? Como... No hay chance que comas antes de tocar. Encima, no hay chance. No. Estoy como, ¡ah! No, no, total, total. Que debe ser... Pero me imagino que también debe haber gente que sí come, pero ¿qué comes? Comía a balancear de músicos. Hay otro nivel. Peligrí. Hay otro nivel en donde empezás a comer cosas más fiolas. A ver. No, un poliña picada. Sí, tipo un Taylor Swift. No, bueno, no hay que comer. Uno antes. Sí, sí, sí. Un intermedio. Pero no te traen ni pizza ni empanadas. Ni ensangües. Pasa poco a nosotros, por lo menos. O sea, acá denunciamos falta de harinas. Eso es lo que estamos denunciando directamente. Bueno, chicos, antes de que vayamos puntualmente por la fecha y por la música que están haciendo, yo quiero arrancar la charla un poco por esto que comentaba Flor, ¿no? Me acuerdo de cuando empecé a trabajar con Manu Basile justamente, que hoy es nuestro compañero y operador de video y también que conduce con nosotros, que ustedes empezaban a ir a octubre. Era la radio donde trabajábamos, tocaban un montón, lo llevaban, me acuerdo, creo que Demi, Moira, según recuerdo. Total. Les mando un shout out a cada uno. Y eran una banda muy, muy increíble, que sonaba muy zarpado, pero que a la vez, como muchas de las bandas que compartían ese estilo, si se quiere, todavía era como, bueno, ¿qué estilo hacen? Era nuevito. ¿En qué están? Había gente que entendía, gente que les gustaba la música, pero de repente ahora, como ha pasado con el hip hop, como ha pasado con el rock, de repente hay una escena no pequeña, muy grande de bandas, muy zarpadas, cada uno con una identidad muy fuerte. Muchos oyentes también. Muchos oyentes. Entonces, quiero preguntarles por eso, ¿qué onda esto que de repente, de lo que surgió de, me imagino, tu viola, de repente ahora ya tenés muchos amigos, hermanos, primos, ¿no? Total. Con los que compartir este cumpleaños. Ya no hay secretos. Ya todos usan las novenas y los maxietes y es algo normal. Ya no tengo nada especial. De verdad que está bueno, porque antes la movida era realmente chica y creo que en una instancia, de hecho, no sabíamos, no teníamos tantas opciones de proyectos para compartir porque era un género que era un poquito, eso, como decías vos, no era tan conocido, no era tan masivo, no era tan aceptado, no era tan entendido, pero se armó una comunidad increíble de bandas de solistas que exploraron el R&B, el soul, el hip hop, el funk a fondo y medio que lo deformamos cada uno a su manera latina. Y se armaron un montón de submovidas dentro de la movida de lo que es el groove en Latinoamérica. Claro, como el gran escenario del groove en Latinoamérica. Total. No, no, es realmente espectacular. ¿Y le encontrás un motivo? ¿Se entiende? O sea, ¿sentís que hay algo de...? Sí, yo siento que también por ahí, no sé qué edad tienen ustedes, yo tengo 34. 30. Sí, 30. Hoy cumple 30, yo cumplo 40 la semana que viene. Bueno, cuando tenías 15, por ahí no sé si tus amigos estaban escuchando a Erika Badú o... Yo solo. Bueno, y yo ahora hablo con gente de 25 ahora y veo que sí, curtieron todo eso de adolescentes. Sí, total, re. Entonces eso también prepara un poco más a... como en la adolescencia se curtía más. Yo escuché, no sé, estaba escuchando a Charlie García, a Pinto Páez. Johnny Globana. Bueno, también hay más acceso a más... yo siento que cuando yo era adolescente, ponéle gas y dis. Ahora podés poner cualquier cosa en cualquier lado. Si tu familia no escuchaba eso, no sabías que era. Claro, te quedaba más lejos. Bueno, por ejemplo, acá solo editaban Inner Visions de Steve Wonder. El único disco que se conseguía es Steve Wonder. De hecho, yo lo tengo el vinilo con la tapa en español. Muy bueno. Pero no, no... ¿Cómo es la de español? Tipo... Tipo, el nombre de novela, ahora no me acuerdo bien cómo está traducido, pero bastante distinto al... Mirada hacia el interior. Claro, como una cosa así de... No sabía cómo... Mirando hacia el interior. Suena, puede ser un disco de Steve Wonder o una novela de la tarde, Telefete, tranquilamente, por el nombre. Sí, y eso, bueno, con Internet cambió un montón el acceso a todo eso. Pero, nada, eso para mí, que ya de adolescente se empiece a estar más esa música, te prepara también para entender la escena local. Yo quería hacerles una pregunta que, bueno, tiene que ver con justo lo que les decía antes de arrancar con mi tema preferido de su último disco, pero que en general siento que lo hacen en su música porque siento que esto que permitió que se amplíe tanto la escena, que haya cada vez más representantes de esos estilos, también generó eso que decían de que haya diferentes áreas, y ustedes siento que son como de esa gente que como que asume los desafíos, como que elige seguir avanzando, y en particular en el tema que les decía, desconfío. Desconfío. Siempre lo dije mal antes, lo puedo decir mal ahora también, pero ese tema particularmente siento que es como que encara un poco un desafío rítmico, un desafío de cómo está armada la canción, de hecho, como hay como un montón de influencias que me trajeron eso, ¿ustedes se ven como ese tipo de gente que compone como en plan rompamos con algunas cosas, mejoremos todo el tiempo? Lo de mejorar no sé si lo tenemos muy analizado. De hecho, todo lo contrario, queremos cada vez hacerlo peor. No, sí complicárnosla, sí complicárnosla, pero porque nos parece divertido, a veces a algunos les parece más divertido que a otros, pero nos parece divertido, y sí creo que justo en este disco decidimos cagarnos mucho en los estándares de lo que nos parecía que se debía hacer con las canciones, que hoy en día, bueno, esto de que las nuevas generaciones tienen acceso a las máquinas, a los programas, y de repente hacer música es una fórmula, como bueno, beat type, estilo, tal cosa. Entonces, todo de repente está súper encasillado. A mí en lo personal me molesta mucho el tipo de la creación serial y que no haya búsqueda de la identidad. De probeta que algo más orgánico. Sí, entonces creo que bancamos mucho la idea de decir como, bueno, esto es una bizarriada y así será. Y así será. Y así será. Y esto es Recursi y así será. Entonces todo el disco es así será. Espectacular. Es un discazo, aparte. Debo decir que lo lograron de una forma muy buena. Sí. No, no, quiero preguntarles un poco sobre la fecha, ¿no? También ya que es un poco el motivo que ha llevado esta charla, que podamos decir cuándo van a tocar, dónde van a tocar, si hay alguien que todavía no se avivó de que puede ir a ver a Cruz Rod, que sea vispe en este preciso momento. Claro que sí. Tocamos mañana en camping. Gran lugar para este momento del año. No, no. El mejor lugar para este momento del año. El mejor lugar para este momento del año. Y es al aire libre, calorcito, más bebidas, mandas en vivo. No, no, sos la mejor vendedora de experiencias del mundo. Te siento marginada. No, no, me parece espectacular. No practiqué, les juro. No, 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 ya sé. Es un don nato. Es una cosa genuina. Bueno, la profesora de historia del colegio me decía que yo tenía que ser abogada porque era muy buena chamullando. Ahí va. Y creo que tienes razón. Ahí está. Creo que tienes razón. ¿Estás para estudiar abogacía ahora? No, ni en pedo. Si hay algo que no me gustan son las reglas. Ejerce así de onda. Ejerce de onda. Ejerce de onda. De hecho, tengo una amiga que cuando tiene que dar un mensaje importante, así, convincente, serio y creíble, me tira la data, yo se lo redacto y ella lo manda. Su RRPP. Sí. Sobre todo con cuestiones laborales. Ahí está. Soy su Chanchi Piti. Sí, soy Chanchi Piti. Sí, total. Bueno, terminemos así. Mañana en camping. Mañana en camping vamos a estar tocando junto a Cortito y Funky, que son unos amigos rosalinos que tenemos que la rompen toda. Bárbaros. Y es la última fecha del año. Tenés una oferta de aquí y de allá. ¿Qué querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Que cerra el año así. Tal cual. Lu, antes de, no sé, o sea, vi una guitarra y calculo que van a tocar y la verdad nosotros encantaba. Tienen ganas. Pero por supuesto. Siempre. Por supuesto. Obviamente. Pero quiero preguntarte de esta escena de la que estábamos hablando. Sí. Si tenés, me encanta preguntar esto, si tenés algunos artistas preferidos de esta nueva escena que te gustan mucho, que los escuchás y decís, oh, qué impresionante que esto está pasando en mi país. La puta madre. Me pasa. Ok, yo soy que lo conozco, no sé, o por ahí no lo conocés, si te gusta igual. Esto es para que hagamos un pimponazo del sol. Uy, me encantaría. Sale dinámica. A mí me gusta muchísimo lo que hace una gran amiga, que es la señora Ann Spill. Uf. Me vuelve loca. Bestia. Las dinámicas vocales, como usa los matices en la voz, las cosas que dice, lo atrevida que es y lo elegante que es y lo canchera que es, cómo se mueve en el escenario, me parece una genia total. Coincido. ¿Quieres decir con el pimpongo? Sí, bueno, iba a decir Nafta yo, que estamos ahí. Bueno, aledaño. Estamos ahí. Seguimos en el mismo universo. Ahí está. Sí, el sonido que tienen los pibes, la banda, el equipo entero, cómo se manejan, es espectacular. Sí, cómo encararon el género. Cómo encararon el género. Como que entendieron, como el soul, qué tenía, qué historias trataba. Totalmente. Y se siente tipo el Marvin Gay. Sí. Ahí de fondo. A veces es muy de acá, ¿viste? El Marvin Gay vibe. Sí. Es como Marvin Gay y Sudaka. Me encanta. Sí. Como el gueto Sudaka, no sé. Total. Bueno, otra gran amiga, Grace and Bad Love. Uy, que toca ahora pronto también. Toca también mañana en el primer turno. Vengan a todos. Bárbaro, no, bárbaro. No, bárbaro. Hay que hacer un festi, ¿no? Y vender. Sí, sí. Una entrada general. Y tenemos, hicimos ahí unos deals para que haya gente que pueda hacer el todo. Así que, bueno, si tienen ganas de venir a todo, escríbanos. Y hacemos un deal. Un deal. Un deal. Eh, ¿quién más? Siento que ahora se me han secado las ideas. Pero tenemos un montón de amigos. Bueno, Palta. Palta. Palta and the Mood. Son amigos de hace rato. Y son una locomotora. Bueno, ¿qué tema van a hacer en vivo? ¿Qué tema? ¿Con vos? ¿Con vos? Dale, vamos con vos. Ah, sí, presentamos el disco en otra versión. En otra versión. A ver. Me gusta. Una exclusiva. Esa, mi. Pumándome esa nube, pienso de más. Cómo me enrosco cuando vos no estás. Lo quise discutir, jura, no quise eso. Pero sabes que lo que siento es serio. Y te acompaño a esa fiesta. Yo te acompaño a esa fiesta. Si vos sabés que con vos es una fiesta. Vos sabés que, vos sabés que con vos es una fiesta. Ah, la cortamos ahí. ¡Bravo! Cortito, cortito. Qué espectacular. No, no, no. Siento que quiero tener tres clones. Mañana quiero ir a tres shows. Sí, y yo ni te cuento. Y también tengo que ir a tu cumpleaños. No, no. Muchas cosas del mismo día. Muchas cosas. Muchas cosas. Es muy bien. Claramente tenés que festejar en camping. Ahora, claro. Tengo que mudar todo a camping. Se tiene que mudar todo a camping. Claro. ¿Todo la organización? Todo lo movemos. Lo movemos. Tienes razón, arquero. Porque también tendrías que llevar tu cumple a lo de arquero. Claro. Temos que hacer como un pub crawl. Pero show crawl tenemos que hacer. Sería muy bueno. Muy buena. Flow viva, como diría Manu. Ese es full flow viva. Total. O cortamos Avenida Libertador y... Claro. Cortamos Avenida Libertador. Y ya está. Invito a una murga y estamos. Sería espectacular. Yo estoy. Yo estoy. Llámame en la reta. Compañeres, creo que lo hemos compartido antes también con Lu. Hoy un poco la idea era que tengamos esta charlita para presentar esta fecha y que puedan venir un poquito. Justo teníamos, como han visto, cuatro mil millones de invitados. Pero muy buena onda. La mejor. Muy buena onda. Y nos gusta mucho lo que hacen. De verdad. Sí. Me encantaría que vuelvan para hablar más de la banda, para tocar más canciones y presentar el disco. Más allá del contexto de presentar una fecha. Pero quería agradecerles que hayan venido con la viola, todo. Es un montón y mucha mierda para mañana. Gracias. Muchas gracias. ¿Y te gustó conocer a Mabu? Sí. Muy copado. Fue como un crossover fantástico. Coronel, día con ustedes y con el invitado. Ahí va. Aguante. Bueno, estuvo la Cruz Rot con nosotros. Esto es Nirvana Orval. Y en un segundo lo voy a hacer. Si les parece, Imanu, mientras ustedes salen a fumar, yo lo voy a pasar a Pato. No, lo que pase, nos quedamos. Escúchame, el Puchito le fumamos en otro momento. Sí, total. Total, porque tenemos que meterle para que también Pato tiene que llegar mañana a San Luis. Claro, hay gente que labura, no como nosotros. Hay gente en San Luis que necesita bailar. Gnocchi nos gritan. Porque, bueno. Somos gnocchis. Tiene que trabajar el chico. Uy, ahora me dio un hambre, hermano. La puta madre. Escuchamos unas canciones. Escuchamos, Cruz Rot, escuchamos tu canción. Ay, es mi canción ahora. Me gusta. Es tu canción, es tu canción. Me la apropié totalmente. ¿Se la querés dedicar en su cumple? ¿Para qué querés presentarla vos? No, hace una dedicatoria. Para. La presentás vos, como si fuera tu programa, Lu. Y ahora vamos con Desconfío, dedicada a la cumpleaños de la noche. Un aplauso grande, por favor. Ha, 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 ha Desconfío de la gente De sus mañas, de sus mentes Cuando anoche me decías Que estabas confundida No preguntes desde cuándo Nos estamos limitados Desconfío de la gente De sus mañas, de sus mentes Desconfío hasta de mi suerte 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 Porque se le ha llevado el viento Desconfío hasta de mi suerte Desconfío de la gente 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 Basta de mí Basta de mí Let's go for you Basta de mí 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 Y negocio, cuentas claras, ribad de la mesa En mi grupo solo hay amigos y eso no me pesa Si somos del mismo equipo, no hay rangos entre las piezas Esto es rap, men, no tengo plan B Trabajo pa' rapear y rapeo para mi sangre Silenciarme no es una opción, deja que te lo cante Y no me prejuzgués que compongo de puta madre Pocos dan una mano, muchos hablan en vano Y cuando te ven arriba vuelven por una colabo Tu concepto de pegado es el equivocado Y cuando llenas una sala siempre es por tus invitados Me jodí de lo tibio, esto es frío o calor Pinto o descargo, guacho, ¿quién es tu compositor? Acá lo que escuchás sale desde mi corazón Sofía escribe rimas, Zoe les pasa valor Un par de vueltas y corona, a veces me demoro Si las letras tardan es porque no me las robo Soy el miedo de muchos cumpliendo el sueño de otros Esto es rap desde Argentina, pa' y se va a expandir al globo No ven llegar, sientan la presión Si no puedo entrar, bateo el botón Siempre opinión es la solución Si me cierran las puertas, le saltamos el paredón No ven llegar, sientan la presión Si no puedo entrar, pateo el botón Siempre opinión es la solución Si me cierran las puertas, le saltamos el paredón ¿Ok? Estuve en uno un par de fechas, aún tengo problemas Hasta donde llegas tú, sé que un futuro me espera No desesperes palo, tomo el aire y se desespera No quieres que pierda tiempo, ahora valora lo de afuera Yo también vengo de patear con suela de cartón Pero con el alma despierta y alto corazón Fue un duro despertar, saber que no tenía razón Cuando pensé que iba a ser fácil soñarlo, ¿estaba mejor o qué? Ruchis de traje que rajé, hoy me hacen homenaje Nunca me tuvieron fe hasta hoy que se los traje Manejé mi proyecto y siempre destino mensajes Sosteniendo mis raíces, no van a hacer que le baje No me cabe tu choluleo y la competición Y andar peleando por un puesto, mi bandera es la pasión Nos van a recordar si no lo hacemos con presión Escuchas canciones que se imponen, no imponen esto, escucha voz No ven llegar, sientan la presión Si no puedo entrar, pateo el portón Siempre opinión es la solución Si me cierran las puertas, le saltamos el paredón ¿Ok? No ven llegar, sientan la presión Si no puedo entrar, pateo el portón Siempre opinión es la solución Si me cierran las puertas, le saltamos el paredón ¿Ok? Viernes, 21 a 0 Mi paraverbal En esos lugares donde se te presentifican vacíos, ¿no? Pará, anda, espacio, David La angustia Me invade Y es una mezcla como de sentimiento de vacío Siento que como con mi fantasma Casi viene mi ex, pero no encontró su alma Calma Real que no es bastante Curada de espanto Es como en the world que me llamara y me levanta Creo que estoy viva de casualidad Tanto que me pierdo no puedo encontrar Hay cosas que no entiendo de esta sociedad Hay cosas que no entiendo de esta sociedad Tú en lo que siento gritan dipa Voces muy crueles, creen que se lucen Pero no lo has hecho, la panza cruje Lo expliqué mil veces, vos querés que la dibujen En un tiro salto hermano, no hace falta que me empujes Decime cuántos somos Que ya rompimos todo Que ya rompimos todo Y nos dimos solos Continuamos en Nirvana Verbal Hoy realmente la cantidad de personas que nos acompañan es infinita Pero antes de presentar a quien ya he nombrado infinitas veces Que es el compañero arquero y que está tocando mañana también en Niceto Ahí en el lado B si no me equivoco Quiero presentar a una de las personas con las que más ansias he tenido de compartir una mesa Tengo que decirlo ¿Cuántas veces hemos hablado? Che, porque lo loco es que en medio de todas esas conversaciones nunca nos vimos La cantidad de veces que dije, te voy a ir a ver amigo, voy a ir a bailar tal día Tal día no llegué, tal día no sé qué Te venís a mi programa, no amigo, justo viajo Puta madre, nunca nos vimos Hoy está acá justo en el programa más concurrido de la historia Pero hay que decirlo Él me dijo, un día me escribió, no sabía cuál era el contexto de Nirvana Verbal Me dijo, hermano El viernes posterior a las elecciones voy a charlar ¿Te parece? Y yo que le dije Obvio Sí, ¿qué le voy a decir? Bienvenido primero a Pato Esminca Hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido Gracias por invitarme En realidad me invité yo solo Te invitaste vos solo Ahora que pienso Gracias por haber dicho que sí Sí, 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 o sea, finalmente, ¿no? Es verdad que somos como amigos de correspondencia Se podría decir, ¿no? Pero a la vez, nuestro vínculo inicial fue real Sí, 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 fue un día que hablamos mucho de música en la radio Sí, 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 muchísimo Pero después sí, se dio en redes Quedó pandémico, digamos Quedó pandémico No, mucho antes Mucho antes No, no, no Ni siquiera me acuerdo qué año Y estaba Fede con Fauna con nosotros Ah, claro, hace un montón No, no, no Muchos años Sí, sí, sí Muchos años, hermano Y aprovecho y te presento, no sé si lo conocías Porque también me pareció que este crossover tenía que existir Estamos robándole el formato a Tomás Rebordo Me parece que es un cónclave esto Sí, esto es un Perdón No, porque Pato no vino antes Ah, claro Ahí no cumplimos Así que material original Claro, estamos más robándole a Julio Leiva con un crossover A Julio Leiva Robar es el arte El arte es robar Y Hito Arquero con nosotros ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy contento Contento por este crossover No nos conocemos No nos conocemos, un gusto Un gusto ¿Cómo va? Bien, vos Sabés que vos re podrías tocar en un show de él ¿Ah, mira? Sería espectacular Él, además de que pasa música Toca percusión muy zarpado Y además con Pats Tienes una peculiaridad única en nuestro país Vengo a esa movida Me gusta ese viaje Me gusta mucho Bueno, hice este crossover Pero, hermano, primero Pato, quiero un poco dejarte hablar a vos Después voy a focalizarme un poco en Dieguito Pero vos me dijiste Quiero ir a hablar de cosas Entonces yo te quiero escuchar Y que hablemos Además estamos muchos acá que amamos el hip hop O la música urbana O como quieras Así que si te parece Hablemos No sé Bueno ¿Qué tenías ganas de conversar? Y después obviamente te pregunto Más particularmente por tu vida No Además de que haces una columna que amo en el mañana Hay que decir Sí, gran columna Gracias No, yo vengo, viste, como que O sea, hice mi carrera más de Más allá de la parte de hacer música De hacer bailar a la gente y todo eso Un poco de intentar defender la música bailable Digamos Antes te defendí como intelectual de la pista de baile Claro, es como que O sea, en realidad literalmente empezó por algo intelectual O sea, estudié filosofía Me especialicé en filosofía del arte Y de hecho empecé O sea, la primera vez que fui a un boliche Fue de grande Porque era muy nerd el chico Era típico que le hacían bullying también Entonces como que no No era un espacio Acá estamos en el mismo cuadro Claro, entonces empecé a los 21 O sea, fui como una experiencia antropológica A ver como que era esto de música Que interactúa con el cuerpo ¿Qué es eso? Exactamente Porque leía al respecto Dije, che, es interesante esta situación Genial esto, boludo Siento que no lo hizo nadie más así No, sí, sí, es muy raro Entonces empecé de grande Fui solo, de hecho Ninguno de mis compañeros de filosofía Quería ir a Claro Al boliche, a Niceto De hecho fue Y fui solito Y estuvo buenísimo Desde ahí fue como Che, pero acá hay algo ¿Era un CISEC? Era un CISEC Exacto Y después fue una bolivás Y dije, che, pero acá hay algo Más que nada, viste Porque venía estudiando esta cuestión de Nada Te imagino tomando notas En el boliche En el esquina Tomando notas Medio antropólogo Sí, medio una mezcla Porque también después me remetí Y después también siendo DJ A eso voy ¿Entendés? Como que no empezó por ahí Pero ya era percusionista Ya me interesaba el ritmo Y todo eso Pero la parte más de Ahora me dedico a bailar a la gente Y también en parte A contestarle a toda la gente Que subestima La catarsis del baile Y la música bailable en general Que tiene otros lenguajes Que son distintos A las músicas que por ejemplo Donde recae más en la lírica Por ejemplo Bueno, cosa que ha pasado mucho Con el hip hop Claro Noventero Sí, el boom bap Que no quería creas El boom bap Que era rap anti baile Exacto Y que si bailabas Era No estabas escuchando la música Y Si hacías un beat de reggaetón Sí, sí Te días de la escena Te mataba Y aparte que también Se generaron todos los contradiscursos a eso Me acuerdo de un tema De solo lo solo Que es tipo Baila o te mata Te iba a nombrar a solo lo solo Si solo lo solo Aguante solo lo solo Sí, ellos Lo entendieron todo Mucho antes Ahí lo escuché Después de esto voy a escuchar Te va a gustar Te va a gustar Griffey Griffey El productor de solo lo solo De lo más interesante Para mí De la escena Juan solo una bestia Ahí va Española Sí, no Solo lo solo Acordatelo Porque te va a gustar Te va a gustar Sí, sí Bueno Quiero preguntarte también un poco Esto que decís Dieito Sigue pasando Inclusive Yo particularmente Lo puedo graficar Yo además de trabajar en Nirvana Trabajo en un programa Que tiene mucha exposición Sobre todo por quien lo conduce Que es Plusito Vale Plus Tiene un programa Que se llama Representar Y es un programa De lo que se puede decir Más El nicho Del rap Sí Y creo que es un gran disparador También para que hablemos Pato El otro día vino Elegante Y yo te puedo mostrar Los comentarios de la gente Del reel De que pasó Ni siquiera es que Dijo que él era un rapero No es que se puso a hablar Del hip hop Como si él fuera Tupac No, o sea Solo vino Un artista de RKT A un programa De hip hop Y el 95% De los comentarios Son Cuestionando nuestra 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 integridad Literalmente Nuestra integridad moral Claro Musical ¿Por qué crees Que se sigue dando Esto increíblemente Incluso en este país Con toda La enorme No sé Cantidad de artistas Populares Que han Bueno, inclusive Elegante es uno Creo que en parte O sea Pasan dos cosas Por un lado Que una vez Se No sé Se enamora De las manzanas Y por eso Juzga una pera Como si fuese una manzana Y dice No, che Esto no es una manzana Entonces no me gusta ¿Entendés? Me refiero a Como que es El hip hop O la música Que recae más en las letras O sea Hip hop o sea Espineta Como que Tiene ciertos cánones Estéticos ¿No? Como que esto O sea Como items Que hay que cumplir Para que esté bueno Que son distintos A lo que tiene Algo que tiene Por primera finalidad En hacer bailar a la gente Primero Hay muchos de esos temas Digamos Que están hechos para bailar Que primero Por ejemplo El artista Empieza un flow Y después Rellena la letra Va a ser muchísimo eso O como que la letra Es algo secundario En esos géneros Y al mismo tiempo Yo creo que también Hay algo que también Puede ser un poco doloroso Para la escena hip hop Y por eso también Se pone tan Tan hostil Es que básicamente Todo se le va mejor Económicamente O sea No es joda Es como que De hecho Mucho El flow y la rítmica Es Es Una herramienta Del rapero Que Hay que pulir Y hay que trabajar Muchísimo Vos No es menor Que la Que la Que la técnica De la escritura Porque vos En el rap Estás haciendo música Si a vos lo que te gusta Únicamente es escribir Andá a escribir libros Escribir poesía Escribir poesía Estás haciendo música La música Tiene Tiene tempo Tiene Tiene silencio Tiene espacio Tiene un montón De 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 percusión Yo como percusionista Lo que escuchaba Al principio Con el hip hop En realidad Era en una base De toda Una base Que se repetía Y como una especie De tambor Haciendo un solo Que eso es el Rappero Haciendo encima Yo lo escuchaba ¿Entendés? O sea Como decía Esperá Que hay algo acá Que es netamente Africano primero Y también Mántrico ¿No? Pero Y también creo que O sea Una de las razones Por las que en general La música En la música bailable Es más sencilla la letra Es que si lo pasas Es más complicado La mente Se pone a pensar más Y vos crees que está En el cuerpo la gente O sea Que estén habitando el cuerpo No tanto No tanto la cabeza Y de hecho se nota Por ejemplo En el Los cabeceos de hip hop ¿No? Son cabeceos literal Y tiene que ver con algo Algo que estás en la cabeza ¿No? No estás tanto en la cadera No estás en otro No estás en cual hermano ¿Entendés? O sea No, no, no Como que Hay algo que es muy mental ¿Entendés? Entonces empieza desde ahí También Como los alemanes Valiendo tecno igual Pero Pero que también Es como todo Muy mental Todo ¿Entendés? Apruebo 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 Total 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 Voy a intentar Voy a intentar cruzar Un poco Lo que estamos conversando Con Pato También con tu historia Diego Para que nos cuentes Un poco Para quien no No te conoce Un poco sobre tu historia Y también me imagino Que vos debes haber vivido eso Por el hecho de tener Distintas nacionalidades Distintos lugares Donde pasaste mucho tiempo Distintos gustos musicales Haberte conectado Primero con el mundo Más indie Después con el mundo Más hip hop Después como Debes haber tenido siempre Esa cosa de No sos tan rapero No sos tan rockero No sos tan uruguayo No sos tan español ¿No? Como te ha pasado eso Muchas veces Pero bueno Contanos un poco también De cómo ves esta situación Soy un extranjero En todas partes Soy un extranjero En todas partes No No me gusta Limitarme Artísticamente Realmente Lo que hago bien Lo que puedo decir Que hago bien Y que no hago de careta Porque la gran mayoría De cosas Las hago de atrevido Es rapear O sea Hace Más de 15 años Que rapeo Después Me encanta Hacer una canción Como Cuatro Días Que es una melodía Que por cierto Se la robé A A Post Malón Pero eso no Que nada Yarao a Post Malón De Remix Post Se la robé a Post Malón Y nadie se dio cuenta Lo estoy diciendo Es su propio Sabes dicho Claro Tomá Tomá Le dieron un tema Del año Es una canción robada Chicos No se dieron cuenta Y nada Eso A mí no me gusta Encasillarme En nada Y creo que eso Me ha hecho Me ha dificultado Más Ha hecho Que a más gente Le guste Y que le guste A la gente Que realmente Le interesa La música Pero me ha Apartado De Estos grupos Que Los nichos De estos nichos Que Ah Vos Haces Boombap No se que Yo tengo ganas De sacar un disco De Boombap Y cerrarles El ojete A todo Porque Boombap Es lo que más fácil Me sale O sea Es lo que más fácil Me sale Y precisamente Es por eso Que no lo estoy haciendo Porque Hace 15 años Que rapeo Y tengo ganas De hacer otras cosas Igual es re loco También Que es un poco De lo que hablamos Es re loco Que vos tengas que decir Como No estoy haciendo Boom ¿Por qué tengo Que hacer Boombap Pero por qué Tenés que aclararlo Como no Yo podría hacer Boombap Pero Claro Pero porque hay Como si determinaste Un nivel de rapero Apegas solo Boombap ¿Me entendés? Sí, sí Nada Siempre me gustó Otro sentido Por eso Mis colaboraciones Son con La Vela Puerca Con El Cuelgue También He colaborado Con raperos Locales De Montevideo Que son mis amigos Y que son con la gente Pero dentro de la crew Que yo tengo una crew En la que la mayoría Son Más cercanos A lo que sería Rap de nicho Yo soy un popero Y me encanta Ser un popero Y soy Un fanático De que para mí Una canción Una buena canción Si es buena Tiene que ser Buena Tocada por un borracho En una esquina Con una guitarra Con tres cuerdas Eso Si funciona así La canción Eso es una buena canción El resto Para mí Son Virtuosismos Arreglos Que están perfectos Que estén Pero para mí El alma de la canción Es esa Y nada Un poco Lo que busco Es eso Es la esencia De pop Y de San Andrés Calamaro Que con cuatro cordes Lleva haciendo Una carrera De 50 años Si Y un twitter Si Lo sigo Lo sigo mucho Ahora Ahora está usando Yeezys Y bancando A Kanye West Justo en este momento Justo en este momento Porque es San Andrés Calamaro Diego Y quiero preguntarte Cómo Cómo se siente El hecho de venir Acá A Buenos Aires Donde también Se está desarrollando Cada vez más La cultura del hip hop O la cultura urbana Como quieras llamarlo Y a la vez También empezar Un desarrollo De tu propia carrera En este contexto ¿No? Yo estoy viniendo acá A probar suerte Siento que el público Uruguayo Es Primero voy a hablar De los artistas uruguayos Y después del público Los artistas uruguayos Son increíbles Hay un arte Espectacular Hay Levantás una piedra Y hay músicos De la gran puta Nuestro compañero Manu Es fanático de Ceballos Por ejemplo Mirá Yo ahora estoy muy De seguirlo a Canac Porque vino acá Y me quedé loco Ay me gusta Yo puedo mencionar Cada BR Yo soy muy grande A BR Todos nos gusta Alien Somos grande Los charruas Y también A mi me gusta Mucho Canac Lo escucho bastante Y el disco Que sacaron Junto con Ceballos Ahora El EP que sacaron Está buenísimo Muy bueno Que De que mierda Estaba hablando De los artistas uruguayos Los artistas uruguayos Son super talentosos El público uruguayo Es muy amargo Es muy amargo Y eso que a mi Me va bien Pero Le gusta señalar Con el dedo Y en cuanto salís Y en cuanto No te gusta No le gusta Aplaudir nada Y en cuanto Te va bien Fuera Ahí dicen Ah mira Este tipo Es Es alguien Porque lo reconocen Fuera de nuestro país Y yo creo que es un poco No sé Algo de la idiosincrasia uruguaya Que también tiene lo bueno Que es que Es un régimen Casi militar En el aspecto De que te hacen Ser muy bueno La exigencia La exigencia Que te proponen Para que Es como que No se sorprenden Con nada Entonces Tipo Tenés que ser Realmente muy bueno Para que digan Uh Mirá Mirá este tipo Y a veces Ni así Espero que no me escuchen En Uruguay Esta nota Es obvio Que lo van a escuchar Hermano O lo cortamos Bueno Te ponés un Pi Pi Que hijo de Pi No Pero Pasa Que siento que pasa Lo contrario Bueno Pasa lo contrario Con Argentina Yo creo que en Argentina Te tirás un pedo Y te aplauden Y Entonces Espero que no lo escuchen En Argentina Espero que no No escuchen En Argentina Esta nota Que también hay Tremendos artistas Argentinos Sin duda No pero ponele Que tenemos El aplauso más fácil Tienen el aplauso más fácil Y para mí Todo está en un punto medio La vida está en un punto medio No es ni una cosa Ni la otra Igual Vos que tocaste Los dos Vos también tocaste Para los dos públicos Si Vos sentís eso Que hay más aplauso fácil Allá y menos acá O al revés Perdón Al revés Más fácil acá y menos acá Primero depende Depende de qué lugar Que es el lugar de Argentina Mucho Mucho Como Oriundo de San Luis Digo Esperá No es todo capital Ni urbano Porque en muchos lugares Vos vas Y la gente está A cuatro metros Del escenario Mirándote así A ver qué hace ¿Qué vino a hacer ese? Claro O sea Después Yo creo que Es como los perros Viste que los perros Cuando hay mucho Hay mucho quilombo alrededor Son remancitos Pero si no me pasa Nunca a nadie Ese perro capaz Tipo Te ve y dice Esperá Esta es mi zona O sea Hay algo de Estamos muy amuchados acá Entonces es como que Es como Estamos Como Algo permeable Hace esos estímulos Capaz No sé Me quedé pensando igual Está bien Teorizar Sí No Requiero O sea Quiero tener 14 mil conversaciones A la vez Pero sí Pato Quiero profundizar Un poco más Y después también Seguir hablando con Diego Pero Un poco de Vos estás viendo Un lugar De la escena De la que se habla mucho Que es el lugar De las fiestas ¿No? Como Que también es Un escenario Espectacular Y que particularmente Dentro del hip hop O la música urbana A nosotros Particularmente No nos gusta El término Música urbana Que se deje Pero Y yo Particularmente Incluso El rock Es música urbana También Aparte Hay cuestiones Igual que tienen que ver Ya con el origen Del término El origen del término El origen del término Música urbana ¿Cómo? Capaz que la milonga No es música urbana Lo que pasa es que Música urbana No se refiere a las urbes Música urbana Es el término Que se utilizó Para reemplazar El decir Música negra Por ejemplo Me pasaba Cuando empecé Nirvana acá mismo Que yo El primer año Fue más de Bueno Tengo que Como que hablar No se porque hice eso La verdad Como intentaba hablarle A quien no entendía Nada de hip hop Y constantemente Hacía música urbana Y lo que me pasaba Todo el tiempo Yo sentía que Pero pará No estoy invitando A ningún artista De tango Por ejemplo Y estoy siendo Música urbana Entendés como Y a la vez Bueno Podríamos después Definir si realmente El tango es urbano Que parte es urbana Cuáles reflejan hoy Pero bueno Saliendo de esta Discusión Igual viste que Por ejemplo La categoría World Music Es toda música De países más pobres Que Estados Unidos O Europa Bueno Es toda la misma bolsa La pregunta es Quién construyó ese relato Para responder Todas esas preguntas Para mí es eso Tyler The Creator Habló sobre el término Música urbana Que decía tipo ¿Qué es esto? Es música negra Vángel Celasi son blancos Es música negra Es música negra igual Pero a mí me gustó Que Tyler Cuando lo premiaron Por Por el disco Por Igor Por Igor Por Igor Le dieron premio Mejor disco de hip hop Y él dijo El disco mismo lo dice Viste que lo dice El texto Dice tipo Esto no es un disco de hip hop Ah bueno El mismo disco Y dijo Para mí es lo mismo Que me digan Niga Dándome este premio Porque soy negro Hago hip hop Entonces Tipo Se dio eso Yo lo banco mucho a Tyler Es lo más grande que hay Bueno pero Pato Te preguntaba un poco Por eso Por ese escenario De las fiestas En donde también Se da como Cruces Únicos De hecho particularmente No sé Hay muchos géneros El trap Un poco también Empezó a sonar En su momento En las fiestas Hoy el reggaetón El RKT Es como Hay un caldo de cultivo Incluso antes hablábamos Con Cruz Y pensaba En la importancia De McKenna En esa escena Como Vos reconoces Ese mundo De las fiestas Donde también Es una usina De generación De público Creo No sé vos como lo ves O de consumidores También Yo creo que Por un lado También lo que pasó O sea Viste cuando uno dice Música electrónica En general Se refiere A la música Derivada del funk Y de La música disco Sí Digamos Y eso le dice Electrónica De manera estándar ¿Por qué? Porque las primeras personas Que podían tener esas máquinas Fueron gente de allá Que usó los ritmos Que estaban de moda En esa época Entonces por ejemplo Si hubiese sido Si el reggaetón Hubiese sido Ese momento Primer mundo O sea El lugar donde Estaba esta clave rítmica En lugar del Tu Pa Tu Pa La gente le diría Electrónica A otra cosa O la cumbia electrónica Por ejemplo Si Colombia hubiese sido Primer mundo ¿Entendés? O sea Lo que ahora llamamos Electrónica También tiene que ver Con algo muy De una época Entonces creo que Lo que está pasando ahora Los últimos 15 20 años Es que a partir De los softwares A partir de la piratería Finalmente Las áreas postergadas Del mundo Pueden hacer Música Con esas técnicas Bajo sus propios términos Porque por ejemplo No sé Hernán Cataño Hernán Cataño Suena afuera Igual Porque acá Es que llegaba O sea La gente que podía hacer Electrónica desde acá Eran todos chetos Entonces que hacían Música internacional Porque como que La gente muy de clase alta Tiene como una cultura Más internacional No tan local No viste Con ese Y un poco cipaya Sí Eso depende No digo que todo el mundo Son cipayos Pero es como que En general Se tocan Con sonidos Que son más internacionales Entonces lo interesante De esta época Justamente Es desde acá Con el RKT Pero también El funky carioca Por ejemplo ¿Entendés? Y esto pasa No sé Con el afrobeat También de Nigeria y de Ghana Pasa con el kuduro En Angola Tipo todas las áreas Posterradas del mundo Ahora tienen sus propios Sus propios beats ¿Entendés? Y en general Hay gente que rapea encima ¿Entendés? Que eso siempre Obvio que nos va a remitir Al hip hop Que de nuevo Fue gente rapeando encima Del ritmo que estaba de moda Que era James Brown Queda James Brown Totalmente a mí Eso me saca de quicio Como amigo ¿No ven la conexión? Entonces como Son todo lo mismo Capo Claro O sea Es gente rapeando encima De ritmos Que se repiten Entonces No está tan lejos En realidad Después Bueno Como pasa en todo Digamos Hay como imaginarios culturales Que se crean A partir de las décadas ¿No? De producción de cosas Entonces que uno dice Che La milonga Por ejemplo La milonga y el reggaetón Tienen la misma clave rítmica Pero nadie los relaciona ¿Entendés por qué? Porque O sea Tienen imaginarios culturales Muy distintos No y aparte Toda la historia negra Del tango Está totalmente invisibilizada También También Pero también O sea Uno no pensaría En el tango Como No claro Sí Como cercano al reggaetón ¿Cierto? Por ese tema de René Pero En la época En la que todavía hacía cosas Tu pecado Tango del pecado Tango del pecado Producido por Santo Blas Sí Cuando René Era buen artista Sí Total Espero que no estén viendo esto En la casa de Recibio En la gran mansión de René Espero que No nos pueden ver en Uruguay Ni en Argentina Ni en la casa de residente Puerto Rico por ahora sí Porque no todos van a la residente Van a 5 minutos Esperá Dejemos eso Que prosiga la nota No entonces Hay un crisol de ritmos nuevos ¿Entendés? Con las mismas técnicas Que se usaban para hacer Hip Hop en un momento O electrónica O con los 808 909 Todas las cosas que se usaron Pero ahora con el Fruity Loops Crackeado ¿Ves? Que hace que Sea la nueva Sea la nueva bandita ¿No? Es mucho más barato Ser eso que Que una banda de garaje Sí Muchísimo más barato Entonces Obvio que Primero se hizo más popular Y por otro lado Creo que Por ejemplo Que el reggaetón Este donde esté Habla también de eso ¿No? Que es la punta de un iceberg De algo que fue Mucho más accesible Como una especie De conectar igualdad Mucho Pero hoy Un pervole Una banda Lo que estás diciendo ¿Entendés? Pero es que realmente La democratización Del acceso a las herramientas O sea, el RKT Tiene todo que ver Con el conectar igualdad Total Literal Eso literal Con conectar igualdad Sí, sí Y no solamente él Alan Gómez Que después votó Milay Pero empezó con una Está bien Puedes votar aquí No, no Obvio 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 Estamos hablando de música Que después Vos votó Milay Argentina No lo entendería Me encanta Me encanta Pero es que Tiene que ver Con tener las Las piezas Para hacer algo accesible Total ¿No? O sea Entre la computadora Y los cracks Porque aparte pasa eso O vos querés Bajarte algo En otro lado del mundo Y no podés Acá sí Como que Latinoamérica es como Tipo un baldío Que no le importa Para el primer mundo ¿Y qué pasó después de eso? 20 años después El reggaetón está El primero del mundo Bad Bunny habla en español El Saturday Night Live ¿Entendés? O sea Hay algo que pasó ahí De a poco O en complex ¿Cómo? O en complex Fue a hacer una entrevista Sobre zapas Y él habla en español Casi toda la entrevista Claro ¿Entendés? Y eso es un montón ¿Entendés? Y tiene que ver justamente Con cierto acceso A las técnicas Que hacían que se parara el oído También Porque también hay algo de eso De que antes estaban más O sea Perdón Clicks modernos De Charlie Tiene que ver con los que Tienen los chiches de allá ¿Entendés? Qué modernos O sea Estaba allá Sin sacarle mérito a Charlie ¿No? Pero también Había algo tipo De tenerla toda Y ponerla En ese momento Y ahora no ¿Entendés? Y eso como que cambió todo Es muy interesante No, no Mal Diego ¿Cuál es la situación Por ejemplo Más vinculada A las fiestas en Uruguay? ¿Hay una movida de baile También vinculada A quizás esto Que está compartiendo Me imagino que Es muchas de haber pasado Música a Pato Pero vos ¿Cómo lo ves Desde tu Estando allá? No entiendo tu pregunta O sea Si hay fiestas en Uruguay Sí, pero fiestas Eso Si hay Acá por ejemplo Lo que sea Está muy fuerte La escena Escena más de Bailable Por ahí Sí, la escena electrónica Es muy fuerte En Uruguay ¿Ah, sí? Sí Es una Hay un boliche Que se llama Phonotech Que tiene Que los artistas Que los artistas que tocan ahí Son artistas Realmente Muy Muy respetados Y Como incluso de afuera Me imagino Con mucha De afuera Y artistas uruguayos Que se están pudiendo Ir de gira Por Europa De gira Eso está pasando Con la electrónica En Uruguay Que no pasa Con otros géneros Después también Se están haciendo Fiestas Está empezando A ver La Drip Que es una fiesta Que se Más Como hay acá En las que hay Trap En las que hay Funky En las que hay Cuando hago funky Me refiero Funky Carioca Y después No sé Y después Están las típicas Fiestas De cumbia Las fiestas De cumbia Que son las que a mí Menos me gustan Personalmente Que sigue siendo Con ese corte Más cumbia pop Iba a preguntarlo Pero es peor Ok Iba a preguntar Si seguía vigente La cumbia cheta En Uruguay Ahora quieren que vuelva La cumbia cheta Sí, por favor Que no Tengo miedo Yo también Pero aparte Se está rumoreando Quieren que vuelva Significa que hubo Un momento En donde bajaron Sí, bajó Bajó muchísimo O sea De hecho Yo tengo una teoría Espera Tengo una teoría A ver si Tenemos la prueba De un uruguayo Como si puede Tira en este blad Les cuento Desde mi posición O sea En un momento Desde la clase media Estaba mal vista La cumbia Como que Yo decía Cuando era chico No, yo escucho De todo Menos cumbia Y cuarteto Porque San Luis También importaba Y después Eventualmente Entendés con todo El proceso Néstor Y todo lo que siguió Digamos De asumirse Latinoamericano Desde el argentino Espera No somos europeos Basta con eso O sea Como que El escano Tocó Tocó En el oberisco Tocó Un montón De cosas así De reconocimiento A la cumbia Como parte De un patrimonio Argentino A fin de cuentas Los Bobancó Estaban en los 60 Argentina Y no solamente eso Sino que los primeros Discos de la historia De cumbia Se grababan en Argentina Mirá Porque no había Estudios en Colombia Entonces venían Y los grababan acá Entonces en realidad Hay mucha relación Entre Argentina y la cumbia Es parte de su folclore Y se empieza a aceptar Esto en las fiestas ¿No? Como si la gente Empieza a bailar cumbias Sin prejuicio Y todo eso Y ahí llega la cumbia cheta Y ahí Gentrificación Sí, sí, sí Estábamos todos Re contentos Finalmente Como poniendo en valor Algo Y llegaron ellos A hacerse los bonitos Justamente Y a cobrear temas De rock también ¿Te acordás? Que tenían Todo Los del fuego Son los del fuego Y después el resto abajo No, o sea A mí no me molesta Que han cobre A fin de cuentas Los mashups De cumbia con rock Y cosas así No, no El problema es que Llegan malos Ese es el problema Claro El problema es como se hacían No amo Ay, perdí el hilo ¿Qué iba a decir? Ah, sí Que eso que generó Que los nenes Dejen de escuchar cumbia ¿Y qué pasó ahí? El trap ¿Entendés? O sea, vi algo Que en los barrios No se dejó O sea Estaba a todos lados Marami, rombay Vos ibas en el colectivo ¿Entendés? Y estaban ahí Puesto el cosito Onde ese era terrible Fue un momento muy puro Yo creo que aparte Es un proceso Que no sé si vos Lo percibís de la misma forma Pero que hemos hablado acá Varias veces Que son procesos Que medio se repiten Porque después capaz Empezó a pasar Que el trap Empezó a llegar también A otros lugares De gente más de guita Incluso Y más mainstream Total Y apareció el RKT Como que siento Que son ciclos Que se van dando Sí, totalmente Sí, pero con la cumbia Tenía esta cuestión De que venía hace un montón Sí, tal cual Y por unos años murió Ya no sacaban Casi no había cumbias nuevas Y fue culpa De la cumbia cheta Tengo ahora miedo Que haga lo mismo No, quiero ver Tu visión Estando allá Y haciendo también Porque debe haber sido En un momento Del mainstream total Sí, ahora está De la planta De la planta Con quien hicimos Un tema Hace un tiempo Que hace Que no está haciendo Cumbia cheta Y no, porque Poner a vos distinta Igual él Claro Más jamaiquino Lo que hace En su timbre Y todo, digamos No es No es operación triunfo Claro Sí, exactamente Es muy distinto Esa cosa más popera Pero bueno Yo no sé Yo no puedo En Uruguay No podés en realidad Hablar mal Yo ahora estoy haciendo El duelo La canción El duelo Está producida Por el tecladista De Marama Y es un Es un Neo Soul Ok Yo que sé Al final Hay gente También metida ahí Porque era un curro Y porque Literalmente Era laburo Porque era laburo Y era laburo Y en realidad Es un tipo Lauta Que le encanta La música Le encanta Pero Pero también Le gusta ganar guita Yo que sé Y está perfecto Claro Y está perfecto Y eso es una de las cosas Y eso es una de las cosas Lindas que hizo A mí De lo que más me gustó El trap Fue que En un momento En 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 el rap Español Estabas Muy mal visto Decir Que te gustaba Ganar plata Y por Me acuerdo De un tema De Tote King Que se llama Ahora vivo De esto Que Lo cagaron A pedo Porque Él estaba Presumiendo De que Llevaba Rompiéndose el culo Toda la vida Y que ahora Podía Ganar billetes De que Se reían De él Cuando era Chico Por querer ser Rapero Y ahora De hecho le pasó Algo muy parecido Con el tema La peor parte De mi curro Creo que se llama En la que Él se queja De las cuestiones De tener éxito Y que le cayó También como una Secuente Flaco te quejas Y eso es De los pocos Que está ganando guita Estoy ganando guita Me puedo quejar igual Obvio Y Estoy medio lento hoy No pero estás diciendo Por qué el trap Te flasheó Ah y me flasheó El trap Porque de repente Vinieron los purga En España Y dijeron A mi lo único Que me interesa Ganar guita Y que pasó Que también era Que tampoco Creo que era eso Porque al final El que hace Si lo que te interesa Es hacer guita Hacer eso Vender droga Digo Porque Para hacer Guita con la música Es mucho más difícil O sea que Otro negocio Yo creo que El que hace música Al final Por un lado Le gusta hacer música Más allá De que la dirija Hacia un lado Que pueda Ser más redituable Pero Ellos vinieron Y dijeron A mi lo que me gusta Es hacer guita Y hacer guita Y chao Y ahí Se empezaron A destapar Los raperos Y decir Ah bueno A mi un poquito La guita Me gusta también ¿Viste? Y pasó un poco eso Y son como Esas contraculturas Que tiene que aparecer Una cosa exagerada Para que se nivele Para que todo Vuelva Y que ahora No tengas miedo De decir Los raperos Que les gusta Que les vaya bien Con su música Bro Es que Yo que sé Ya A mi me flasheó Cuando escuché Trap por primera vez Me flasheó Cuando En mi caso No fue el de Atlanta Fue por los Purgan En 2014 Me pasó igual Dije Fá Purgan Katie Kane Coral Casino Esa fue mi Tu 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 Si bueno Katie Kane Es de Purgan Si pero primero Lo escuché Y un día Vino él A tocar Argentina Solo Y ahí Lo vi en vivo Y dije Que es este ridículo Quien es Y después Me terminé Enamorando de él Tengo 200 mil Canciones en mi playlist Bro Increíble Vinieron a romper Toda la gente Que venga a romper Con lo que Estaba antes Bienvenida sea Bienvenida sea Pato Quiero plantearte esto No sé Manu Si vos querés Porque está Manu Acá con nosotros Vení Acá Está Manu con nosotros Pero Pato Te voy a plantear esto Que el otro día Hablaba En el programa De Diego Ripoll En donde tengo ahí Mi columna En donde intento Hacer un poco De 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 lo que vos haces En el mañana No me sale tan bien Como vos No me puedo poner Tan intelectual Pero lo intento Y un poco Lo que hablaba Yo tampoco Pero Lo que Intento A veces Describir De la escena actual Es como Se instaló el hip hop Definitivamente en Argentina Se convirtió en el mainstream Pero ahora tenemos A esos íconos Que están tomando Caminos Musicalmente Muy distintos Por un lado Está el camino Muy electrónico Por el que está caminando Easy Pero después hay un camino Más rockero Por donde está caminando Duco en un punto O Seven Kane Por otro punto del rock Totalmente distinto No sé cómo ves vos Este momento En donde también Esos íconos Están Quizás buscando Otro tipo de prestigio Quizás intentando Mostrarse No sé Más No sé Más Distintos Que pueden hacer todo No sé cómo lo ves Yo creo que por un lado Los ritmos cansan Eventualmente De hecho está pasando O sea Easy está más electrónico Pero también Tini está más electrónica Totalmente Sí O Lali Antes estuvo Lali Primero fue Lali Sí, sí Con Dano Sí, sí Y con Mauro y Tomás Estuvieron ahí Claro Exacto Pero digo Hay como un momento Donde viste Como que el pop Va fagocitando Los ritmos Que están de moda Estuvo ahí Con el reggaetón Estamos desde despacito Desde antes despacito Dándole fuerte Ese no suelta El reggaetón Parece que Pero soltó poquito Para mí O sea Bueno El mayor referente De reggaetón Mundial Que es Bad Bunny Hizo un disco de trap Él empezó con el trap Igual Él empezó con el trap Y yo vengo a declarar Para que me terminen Atención Habla el presidente De todos los uruguayos Para que me terminen De cancelar Para que no nos cancelen En la casa de Bad Bunny Por favor No, no, no Bad Bunny No, no, no estoy buscando nada Bad Bunny Es Michael Jackson Bad Bunny Es Michael Jackson Y eso Se lo discuto A quien quiera Esplayate por favor ¿En qué sentido? En el sentido De que es El fenómeno Más grande Que ha habido Sí Y es Michael Jackson Y ahora Y en Diez años Van a decir Ah Bad Bunny No sé qué Tipo Como Bad Bunny Es lo más grande Que hay Y el último disco Es una poronga Pero Pero Bad Bunny Es lo más grande Que hay El disco De la etapa gaucha ¿Coincidís Pato? ¿En qué? ¿En lo de Bad Bunny? Yo decía que era de John Lennon De reggaetón Me gusta igual Es espectacular Sí, sí Pero También Pensemos esto igual O sea Daddy Yankee A los 16 años Viste Vieron que Él iba a ser Béisbolista ¿No? Sí Y le pegan un tiro Y no es béisbolista Y estaba ahí en el cacerío Donde siempre hizo música Para vivir de eso No había un changüí Decir Che Que es el arte No, no, no Tipo A ver esto sale Y salimos Float Donde